Seguidamente entraremos en la segunda de las comparecencias sobre el tema déficit, que se desarrollará en iguales términos. Y ya sin más, si les parece a la comisión, señor ministro, cuando quiera tiene usted la palabra para hablar de esa comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Popular para informar sobre la representación de España en los organismos financieros internacionales. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, comparezco ante esta comisión, como ministro de Economía y Competitividad, en funciones para explicar dos temas diferentes. En primer lugar, me referiré al proceso de designación de candidatos a la representación de España en instituciones financieras internacionales, las denominadas IFIS, y en particular al candidato al puesto de director ejecutivo del Banco Mundial. En segundo lugar, un asunto fundamental para nuestra economía, como es la situación actual de España en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Al respecto, les explicaré las decisiones adoptadas por las instituciones comunitarias este verano, cuáles son los siguientes pasos a seguir en este procedimiento y las medidas que debe adoptar España para responder a tales decisiones. Déjeme empezar diciendo que acudo a esta comisión a informar y dar explicaciones, como he hecho en múltiples ocasiones, creo que en 17 ocasiones a lo largo de los últimos años. La última vez, como saben muchos de ustedes, también como ministro de Economía y Competitividad en funciones, para explicarles el programa de estabilidad de España antes de su aprobación por el Consejo de Ministros y su remisión a Bruselas. Comenzaré con el primer asunto de mi comparecencia, tal como me ha pedido el presidente y ustedes me han indicado. La designación de candidatos a los puestos de representación española en instituciones financieras internacionales y especialmente la del director ejecutivo del Banco Mundial. En primer lugar, conviene aclarar el tipo de instituciones de las que estamos hablando. Sus orígenes se remontan al nuevo orden económico internacional que se instaura después de la Segunda Guerra Mundial, denominado Orden de Bretton Woods, basado en el multilateralismo y en la cooperación internacional. Entre estas instituciones se incluyen, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los distintos bancos de desarrollo de carácter nacional. España se integra en estas instituciones de forma paulatina y contribuye regularmente a su sostenimiento a través de aportaciones de diferente naturaleza. Los puestos que se designan cubren las plazas asignadas a España en aquellas instituciones en las que la representación tiene un carácter residente. Por otro lado, esta representación, en la mayor parte de los casos, se comparte con otro Estado o grupo de países en lo que se conoce como una silla, una silla común. Me refiero a los puestos de director ejecutivo, director alterno y asesores de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. En general, el nivel de representación de España varía según los años en función de las reglas acordadas con el resto de países con los cuales se comparte la silla. Es decir, que si bien la Administración española propone candidato, el nombramiento lo realizan los gobernadores de la institución conforme a sus propias reglas. Es decir, son puestos cuyos procesos de cobertura no están regidos por las normas administrativas españolas, ni por las reglas generales establecidas en el Estatuto Básico del Empleado Público, ni por el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado. La propuesta de los candidatos compete al Ministerio de Economía, en concreto al Secretario de Estado de Economía. Quiero precisar que es éste quien tiene asignada la competencia sobre la representación en las instituciones financieras internacionales y en distintos foros internacionales económicos y financieros, según establece el Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Departamento. Son designaciones de naturaleza técnica. No requieren ser elevadas a Consejo de Ministros ni intervención alguna del Gobierno. Por tanto, señorías, no se trata en ningún caso de nombramientos políticos. La designación de estos candidatos es discrecional, si bien para facilitar su selección se dota el proceso de concurrencia. A través de sus asociaciones, los puestos se difunden entre los cuerpos de funcionarios que, por formación y desarrollo profesional, tienen mayor conocimiento y experiencia en las funciones a desarrollar en estas instituciones. Estos son los técnicos comerciales y economistas del Estado y los diplomados comerciales del Estado. En total, más de 650 funcionarios. Para optar a su designación, los funcionarios interesados deben solicitarlo en un plazo establecido, acompañando el currículum en el que expongan sus méritos y detañen los puestos ocupados en la Administración. En definitiva, hay una competencia entre los distintos solicitantes que se dirime en el proceso de selección. Asimismo, conforme al procedimiento establecido, el secretario de Estado basa su decisión en una propuesta no vinculante que realiza una comisión que evalúa las candidaturas presentadas para seleccionar la persona más idónea. Esta comisión tiene su origen en el año 1999, con las instrucciones reguladoras de la cesión de personal a instituciones financieras multilaterales. Dicha comisión se encarga de facilitar la selección del personal español en estas instituciones, tanto los puestos de representación española en las mismas como las cesiones temporales de personal que el Ministerio de Economía acuerda con estas instituciones. En la actualidad, dicha comisión está presidida por el secretario de Estado de Economía y está compuesta también por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, que actúa como vicepresidenta, el director general de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional, el director general de Política Económica, el director general de Comercio Internacional e Inversiones y el director de Gabinete del secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Y, por último, el jefe de la unidad de apoyo a la Dirección General de Análisis Macroeconómica, que actúa como secretario con voz, pero sin voto. Como pueden ver, esta comisión está formada por los responsables de las unidades del ministerio con mayor relación con estas instituciones y con las matórias que en ellas se tratan. Y la preside el secretario de Estado de Economía, que, como he explicado, es el responsable de la relación con estas instituciones. No en vano, el secretario de Estado es el gobernador alterno de la mayor parte de ellas, como el Banco Mundial, el BERT, el BID, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo. Antes de entrar en el caso concreto del Banco Mundial, quisiera reiterar el carácter discrecional de estas designaciones, así como lo establecido en la Ley de Acción Exterior, que insta al Gobierno a promover la candidatura de funcionarios españoles a órganos correspondientes de la Unión Europea y de las organizaciones internacionales de las cuales España forme parte. El carácter discrecional de la designación de estos candidatos se da también en la mayor parte de los países de nuestro entorno. De hecho, en el caso de España, se sigue un procedimiento de mucha mayor transparencia y concurrencia que muchos de nuestros homólogos. Por ejemplo, según la información de que dispone el Ministerio, en Alemania la vacante se comunica a un número muy reducido de funcionarios que cumplen el perfil. En Italia, corresponde al gobernador del Banco de Italia la nominación del candidato entre empleados del banco, sin que exista un procedimiento formalizado y se informa al ministro de Finanzas de la nominación. En Bélgica no hay un procedimiento formal ni se publicitan las vacantes. Es el ministro quien elige la persona, normalmente, entre los empleados del Ministerio. Por otro lado, conviene aclarar que hay instituciones cuyos consejos de administración no son residentes, sino que ejercen su función con reuniones periódicas. Por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones o el Banco del Consejo de Europa. Son casos en los que los representantes de España se desplazan a las reuniones, pero no viven en la ciudad sede de la institución. Como es lógico, señorías, aquí no interviene la comisión evaluadora, sino que los representantes de España son normalmente los propios funcionarios del Ministerio de Economía, de unidades con competencia sobre la institución correspondiente. Asimismo, tradicionalmente, tampoco se ha sometido a concurrencia la designación del candidato español a la vicepresidencia y también miembro del Comité de Dirección del Banco Europeo de Inversiones o la vicepresidencia del Banco del Consejo de Europa. Son puestos no homologables a los que nos ocupan, pues una vez elegidos pasan a integrarse plenamente en los órganos de administración del banco, por lo que no representan a España en la institución. Paso ahora a referirme al Banco Mundial, una institución que, como saben, se creó en 1944 y tiene como objetivo la promoción de un crecimiento inclusivo y sostenible de los países en desarrollo. Actualmente cuenta con 189 Estados miembros, representados en la Junta de Gobernadores por los ministros de Economía y Finanzas o los ministros de Cooperación. En el caso de España, el caso del gobernador lo ostenta el ministro de Economía y el gobernador suplente, como ya he comentado, recae en el secretario de Estado de Economía. El trabajo diario de la institución se realiza en el directorio ejecutivo, formado por el presidente y 25 directores ejecutivos que representan a los países miembros. Solo ocho países cuentan con un director ejecutivo permanente. El resto, como es el caso de España, se agrupan en sillas. Señorías, el puesto que nos ocupas es una de las 25 direcciones ejecutivas con las que cuenta el Banco Mundial. España se incorpora al Banco Mundial en 1958. En el año 78 se integra en una silla con México, Venezuela y cinco países centroamericanos, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Como he explicado, el director ejecutivo representa a los ocho países de la silla. Este cargo, en nuestra silla, se somete a rotación cada dos años entre España, México y Venezuela, según las reglas internas acordadas. También rotan los puestos de director alterno y asesor principal. Actualmente, el puesto de director ejecutivo corresponde a Venezuela. Según estos acuerdos internos, a España le corresponde nominar el candidato a director ejecutivo para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de este año y el 31 de octubre del año 2018. Posteriormente, los candidatos son elegidos formalmente por los gobernadores del Banco Mundial en un procedimiento de votación. Quiero insistir en que el puesto de director ejecutivo en el Banco Mundial ha sido siempre ocupado por un funcionario. Y, además, este tradicionalmente ha sido técnico comercial y economista del Estado. De hecho, señorías, en los últimos treinta años no ha ocupado el puesto nadie que no perteneciera a este cuerpo de funcionarios. Insisto, es así desde el año 86. Insisto, es un puesto técnico y prueba de ello es que los representantes españoles mantienen en la práctica una relación de dependencia funcional con el subdirector competente. Paso ahora a detallarles cuáles fueron los pasos del proceso de designación que nos ocupa. Un proceso que se aplica desde hace décadas y en cuyos aspectos esenciales ha mantenido su vigencia. El 4 de enero de este año, del año 2016, desde la Secretaría de Estado de Economía, se remiten sendas cartas dirigidas a los presidentes de las asociaciones de técnicos comerciales y diplomados en las que se indican los puestos a cubrir en las instituciones financieras internacionales para el año 2016. Estos puestos, señorías, eran los siguientes. Director ejecutivo en el Banco Mundial. Asesor principal o senior en el Banco Mundial. Director alterno en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Asesor en el Banco Africano de Desarrollo. Director alterno en el Fondo Monetario Internacional. Asesor del Fondo Monetario Internacional. Los términos de referencia de los puestos a cubrir establecen un plazo de 15 días hábiles para presentar las solicitudes a contar a partir del 2 de enero. Tal y como se ha hecho tradicionalmente, dicha difusión se hizo en paralelo a la convocatoria de puestos de libre designación de oficinas económicas y comerciales que se hizo pública en el BOE del 1 de enero de 2016 y cuyo plazo de presentación también era de 15 días hábiles. A la convocatoria de los puestos en las instituciones financieras internacionales se presentaron 47 candidatos, 47 candidatos, de los cuales 25 se postularon para el puesto de director ejecutivo en el Banco Mundial. El 26 de febrero se reúne la Comisión de Evaluación de Candidaturas, la cual ya he descrito anteriormente, que propone únicamente la cobertura de las plazas de asesores. La resolución es firmada por el secretario de Estado el 4 de marzo. De las tres plazas de asesores, la del Banco Africano queda desierta al no presentarse candidato alguno, siendo resuelta posteriormente en un nuevo proceso. Permítanme explicarles por qué se decide únicamente la propuesta de cobertura de las plazas de asesores, a pesar de estar legalmente habilitados para cubrir todas las plazas. Señorías, en el Ministerio de Economía se ha actuado siempre con prudencia en todo momento y especialmente en este caso dada la posibilidad que en esos momentos había de un cambio de gobierno. Recuerden que en estas fechas se estaba produciendo el proceso de investidura del candidato socialista señor Sánchez. A pesar de tener habilitación para estas designaciones, ha sido siempre la política del departamento ser especialmente cuidadosa con los nombramientos. Por eso, no se han cubierto los puestos que quedaron vacantes incluso en las fechas cercanas a las elecciones del 20 de diciembre. Sirvan de ejemplo los casos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores cargos cuyo mandato tiene un periodo definido que no se puede reducir. En otros casos como el que nos ocupa, aunque la designación resultaba procedente, incluso con el gobierno en funciones, la prudencia nos aconsejaba esperar para tomar la decisión en la convicción de que llegado el plazo límite para hacer la propuesta habría un nuevo gobierno. Insisto en que no estamos ante la actuación de un miembro del gobierno en funciones limitada por la ley del gobierno, sino ante el ejercicio de las competencias que corresponden a la Secretaría de Estado en orden a la gestión de las relaciones con las instituciones financieras multilaterales. Por otro lado, el 18 de marzo se resuelve la convocatoria de las oficinas económicas y comerciales, que también se habían convocado anteriormente, como he dicho. En esta resolución, ocho personas que se habían presentado a los puestos de instituciones financieras internacionales obtienen destino exterior. A ellos se unen dos aspirantes a director ejecutivo que el 4 de marzo fueron propuestos como asesores en estas instituciones, lo que supone que son diez las personas que se caen de este proceso de concurrencia. En definitiva, señorías, tras dichas resoluciones quedan tres plazas de director pendientes de designar, para la que el número de aspirantes se había reducido a 30 personas. En concreto, en el caso del Banco Mundial, el número de solicitudes se había reducido en siete personas, pasando de 25 iniciales a 18. Dados los casi seis meses desde la apertura del proceso, teniendo en cuenta las bajas producidas en la lista de candidatos y ante la necesidad de designar los representantes en estas instituciones en el plazo establecido por las mismas, se considera necesario volver a iniciar un nuevo proceso de selección. Antes de llevarlo a cabo, se plantea una consulta a la Abogacía del Estado de la Secretaría de Estado de Economía, que emite informe el 27 de junio avalando esta decisión. Dicho informe considera que el otro proceso ya ha concluido, cuando señala que, abro comillas, cabe entender que han expirado los plazos inicialmente fijados para resolver las propuestas de los puestos sobre los que se consulta. Concluyo, abro comillas, resulta coherente con los propios actos adoptados que se proceda a convocar nuevamente la cobertura de los puestos por medio de la iniciación del procedimiento, concediéndose nuevo plazo para la presentación de candidaturas. En consecuencia, el 28 de junio se procede a iniciar un nuevo procedimiento de concurrencia, insisto, una decisión que se toma en coherencia con la recomendación de la Abogacía del Estado, con el criterio de la Abogacía del Estado. La apertura del nuevo proceso se realiza mediante el envío de nuevas cartas a las asociaciones mencionadas, dando diez días hábiles para la presentación de candidaturas. Transcurrido dicho plazo, se reciben quince candidaturas, de las cuales diez son para el Banco Mundial, entre ellas las del señor Soria y también la del señor Jiménez La Torre. En este punto, permítanme que me refiera a los plazos que debíamos cumplir establecidos por la propia institución. La nominación formal del candidato a director ejecutivo debía presentarse al Banco el 2 de septiembre, como fecha límite. El nominado pasaría a integrar una lista de veinticinco candidatos, los veinticinco directores ejecutivos, que deben ser votados por los gobernadores. Por ello, el 2 de septiembre se reúne de nuevo la comisión de evaluación para resolver la propuesta de cobertura de las plazas de directores. Como ven, ese día vencía el plazo para presentar el candidato al Banco Mundial y, por tanto, era inaplazable tomar la decisión que fue resuelta en el sentido que todos ustedes conocen. Finalmente, el 8 de septiembre, la Secretaría General del Banco Mundial remitió la lista de nominados a todos los gobernadores que deben emitir su voto antes del 7 de octubre. Está previsto que sea el 1 de noviembre cuando se incorpore a su plaza el director ejecutivo elegido. Señora mía, déjeme señalar que para valorar la idoneidad de cada candidato al puesto de director ejecutivo en el Banco Mundial, se tuvieron en cuenta los elementos indicados en los términos de referencia difundidos en la convocatoria del puesto. Unos términos que fueron exactamente los mismos en los dos procesos, tanto en enero y en junio, y que además han sido prácticamente los mismos en los últimos años. Estos términos de referencia o condiciones son las siguientes. a. La condición de funcionario y su trayectoria profesional, incluyendo la naturaleza, nivel de los puestos y años de experiencia en la Administración Económica Española. b. La especialización en áreas económicas, comerciales o financieras. c. El dominio del idioma inglés, tanto escrito como hablado. Se valora el conocimiento de otros idiomas. d. El conocimiento del grupo del Banco Mundial y, en general, la experiencia en relaciones económicas internacionales, especialmente en aquellos relacionados con el crecimiento y desarrollo económicos. e. La experiencia en el grupo Banco Mundial o en otras instituciones financieras internacionales o en foros internacionales. f. Los conocimientos de economía internacional, teoría macroeconómica y análisis y gestión de proyectos. g. La capacidad y experiencia en gestión de personal y de presupuestos. señorías, como les acabo de explicar, el procedimiento establecido para la designación del candidato al Banco Mundial reúne los elementos necesarios que garantiza la selección de la persona más idónea. Se trata de una designación técnica que no requiere la participación del Gobierno. La vacante se divulga entre el colectivo de funcionarios que, tradicionalmente, ha ocupado el puesto para facilitar y fomentar la concurrencia. La Comisión de Evaluación valora las candidaturas en aras a proponer el candidato que más se ajusta al perfil requerido. Y, por último, la valoración se basa en unos términos de referencia establecidos y conocidos por los aspirantes. De entre los candidatos al puesto de director ejecutivo en el Banco Mundial, el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, presentaba el perfil más adecuado en función de los criterios anteriores, según la Comisión de Evaluación. Otros candidatos también cumplían los requisitos del puesto, pero ninguno de ellos en la medida que lo hacía el señor Soria. Señorías, el señor Soria no está inhabilitado ni tampoco investigado ni judicial ni administrativamente. Asimismo, de acuerdo con el análisis realizado del Código de Conducta del Banco Mundial, no existía ninguna circunstancia que le hiciera incompatible con el cargo. El 2 de septiembre, en aras a adoptar de transparencia la propuesta, el Ministerio de Economía emitió un comunicado donde se da cuenta de las tres propuestas de designación decididas en la comisión que había tenido lugar ese día. El pasado martes 6 de septiembre, el secretario de Estado de Economía recibió la carta de renuncia del señor Soria. En ella se indica que su renuncia se produce en respuesta a la petición del Gobierno en atención a la utilización política que se ha hecho de este debate y sus implicaciones también políticas. Textualmente es lo que indica la carta del señor Soria. Una renuncia que llega a pesar de que el candidato reunía todas las condiciones técnicas para ser designado para el puesto, que vuelvo a repetir, no tiene naturaleza política y que tradicionalmente ha sido ocupado por funcionarios en un procedimiento que goza de transparencia y competencia. Inmediatamente, tras la renuncia del candidato, la comisión se vuelve a reunir y propone la designación del candidato que había quedado en segundo lugar en la evaluación anterior, es decir, el señor Jiménez de la Torre. El nuevo candidato designado lleva casi dos años ocupando el puesto de director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y, como saben ustedes, fue secretario de Estado de Economía en el periodo 2012-2014. Voy concluyendo, señorías. Señorías, esta es una historia que acaba, como todos sabemos, en una no designación. Desde el punto de vista técnico y conforme al precedente administrativo, la decisión de proponer al señor Soria resultaba adecuada. Le reitero que no es ni ha sido nunca un puesto de carácter político y, de hecho, nunca ha sido ocupado por políticos, sino por funcionarios. El proceso goza de concurrencia y transparencia entre el colectivo de funcionarios que han ocupado estos puestos en los últimos treinta años. Las candidaturas han sido sometidas a la valoración de una comisión de evaluación conformada por los cargos del Ministerio con competencias directas en estas instituciones. El candidato inicialmente seleccionado cumplía objetivamente con los criterios técnicos establecidos para el puesto y no ostentaba ningún tipo de cargo de naturaleza política en el momento de la designación. La comisión de evaluación y la decisión del secretario del Estado se ciñieron, por tanto, señorías, escritamente a los criterios que he expuesto anteriormente. No obstante, a pesar de que el señor Soria abandonó todos sus cargos políticos hace cinco meses, gobierno, partido y acta parlamentaria, las circunstancias de su dimisión y el contexto político que vive España en estos momentos han llevado a que una decisión técnico-administrativa adquiera dimensiones políticas y mediáticas. En definitiva, las circunstancias en las que se produjo la dimisión del señor Soria y su consecuente impacto político y mediático llevan al gobierno a pedirle rápidamente su renuncia, que comunica el 6 de septiembre. Posteriormente, como ya he indicado, de forma inmediata, se reúne la comisión de evaluación y propone al señor Jiménez La Torre que, como recuerdan, quedó en segundo lugar. A pesar de que el plazo dado por el banco para presentar la candidatura expiraba el 2 de septiembre, conseguimos que la nueva nominación entrara el 7 de septiembre y fuera remitida a todos los gobernadores. Con ello, vamos a cubrir el puesto de director ejecutivo y mantener la representación de la silla. En resumen, señorías, este es el relato de la no designación de un candidato que renuncia a la misma por petición del Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Según lo que antes les anuncé, vamos a proceder a la intervención de los distintos grupos parlamentarios de mayor a menor, terminando el grupo popular. El tiempo del que van a disponer no excederá no excederá de diez minutos. Por lo tanto, yo le pido a los distintos intervinientes que en torno a los ocho, siete, ocho minutos vayan concluyendo y yo les avisaré. Tienen diez minutos pues para sus intervenciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Saura. Señor presidente, una cuestión. Yo no sé si al final va a haber réplica o no, porque usted nos ha dicho que no iba a haber réplica. En caso de que no haya réplica, yo creo que nos tendría que dar un poco más de tiempo y ser mi ante un poco generosos, dado el asunto y que no vaya a haber réplica. En caso de que vaya réplica, podemos ajustarnos más al tiempo, pero si no, yo creo que usted debe darnos un poquito más de margen. Señor Piazo, usted sabe ya por legislaturas anteriores que este presidente es magnánimo a la hora de controlar el tiempo. Efectivamente, no habrá réplicas. Dúplicas, vamos. Señor Saura. Sí, gracias, señor presidente. Señor Guindo, señor ministro, buenas tardes. Al final de su intervención lo que queda claro es que el candidato Soria es idóneo, no hay ningún problema y en realidad, si no es por el propio Soria, ahora mismo sería representante de España en el Banco Mundial. Esa es la idea, en esencia, de su intervención. Mire, señor ministro, cuando el viernes 2 de septiembre hicieron pública la propuesta de nombramiento de Soria como director ejecutivo en el Banco Mundial, dos minutos después, qué casualidad, dos minutos después de que se acabara el debate de investidura del señor Rajoy, quedó claro, señor ministro, que el compromiso del señor Rajoy con la regeneración democrática es cero, es ninguno. Rajoy estaba pidiendo la confianza de la Cámara a los diputados y diputadas mientras tenían preparado el nombramiento del señor Soria, que trataron de justificar posteriormente, y ahora lo demostraré con mentiras. Rajoy, señor ministro, señorías, no es de fiar. ¿Cómo pueden pedir a nadie que le demos la confianza al señor Rajoy? ¿Qué clase, señor ministro, de confianza merece el que engaña a los ciudadanos de manera premeditada? Ninguna confianza. En cualquier país de nuestro entorno, señor ministro, mentir de esta manera conlleva la dimisión cuando te cazan. La dimisión cuando te cazan. No sé si me ha entendido, señor ministro. Mire, nosotros no estamos criticando cómo se han hecho hasta el momento los nombramientos para cargos similares, para representar a España a nivel internacional, en las instituciones financieras internacionales. Lo que criticamos es que una persona que ha tenido empresas en un paraíso fiscal no es la persona idónea para usted sí, no es la persona idónea para representar a España. Y criticamos también y además las mentiras del señor Rajoy y de usted mismo para justificar lo injustificable. Dígame, señor ministro, ¿cuántos de los nombramientos en el pasado para estas instituciones en el momento de su nombramiento se conocía que tuvieran empresas en un paraíso fiscal? ninguna. 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 Y criticamos, señorías, señor ministro, básicamente las tres grandes mentiras del señor Rajoy y de usted mismo. La primera, que era un puesto para funcionarios. La segunda, que fue un concurso público. La tercera, si no le dan el puesto al señor Soria, es ilegal. La primera mentira, dicen ustedes, era un puesto para funcionarios. No es verdad. Como ha quedado acreditado en lo que el ministerio considera como perfil idóneo de los candidatos. que lo tengo aquí, que usted hoy nos ha contado, pero no lo hemos conocido porque estuviera colgado en la página web del ministerio, sino porque un medio de comunicación lo ha hecho conocer a la opinión pública de nuestro país, pero no, no estaba en ningún otro sitio, ni siquiera en la página web del ministerio. La segunda mentira, fue un concurso público de provisión de puestos de trabajo. No fue un concurso público de provisión de puestos de trabajo porque ni siquiera se trataba de un puesto del staff de la Administración General del Estado. Era un puesto directivo del Banco Mundial. No hubo una convocatoria pública y no había méritos baremados, sino simplemente unas consideraciones a valorar por parte de quienes tenían que hacer la propuesta. Por tanto, en modo alguno se trataba, como ustedes dijeron, de un concurso para la provisión de un puesto de funcionarios. La tercera mentira, si no le dan el puesto a Soria, es una ilegalidad. Lo dijo usted, dijo usted, abro comillas, Soria lo pidió y sería ilegal haberlo negado. Cierra comillas. Mentira. La prueba es que el señor Soria ha dejado de ocupar esa decisión. Esa decisión. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, que también es la tercera mentira. Es más, es más, usted llegó a decir que no es un nombramiento político, sino de naturaleza administrativa. No lo decide el Consejo de Ministros, también lo ha dicho aquí esta tarde. El puesto, dijo, no es político, es estrictamente administrativo. ¿Y quiénes han hecho la propuesta? ¿Quiénes formaban parte de la comisión? Lo ha dicho usted aquí. Todo el staff del ministerio, prácticamente la dirección del ministerio, menos usted. Por tanto, es un nombramiento, es un nombramiento político, es otra de las mentiras. El señor Rajoy dijo que era un funcionario que se había reintegrado en la Administración participando en un concurso. Señor Guindos, querría preguntarle de manera directa, ¿el señor Soria se reintegró a la Administración? ¿Con qué fecha? Nos gustaría conocerlo. El problema y es a nuestro juicio uno de los problemas más importantes es que el señor Rajoy y probablemente usted, señor Guindos, probablemente no, con la confirmación de esta tarde, con toda seguridad, nunca han pensado que hubiera motivos para que el señor Soria abandonara el Gobierno. para ustedes haber tenido empresas en un paraíso fiscal es optimización fiscal, una cosa normal, una cosa normal. Por eso, por eso, ustedes no han explicado hasta el momento la salida del señor Soria del Consejo de Ministros. Este es el primer debate que tenemos en el Congreso de los Diputados sobre la dimisión del señor Soria. Este es el primer debate. Este es el primer debate. Por eso, insisto, no han querido dar explicaciones al Parlamento. Cuando uno de los mayores retos de la política económica y de la comunidad internacional a la que nos enfrentamos es la lucha contra la ilusión y la evasión fiscal que tiene como instrumento los paraísos fiscales. Es más, el Banco Mundial tiene como objetivo la lucha contra la pobreza y, por tanto, acabar con los paraísos fiscales. La última razón para la última razón quiero decir la única razón para forzar aquella renuncia en el mes de avril señorías, señor ministro, usted lo sabe perfectamente. Es porque venía bien. No convenía que el señor Soria estuviera en el Gobierno porque había unas elecciones a la vuelta de la esquina. Esa es esa es la razón. Pero en eso no coinciden ustedes con casi nadie ni con Montoro que dijo que no se podía ser miembro del Gobierno y haber tenido implicaciones en este tipo de empresas, ni con la presidenta del Consejo de Transparencia y buen gobierno recalco, buen gobierno que dice que ese nombramiento no es ético lo dice en un medio de comunicación este fin de semana una persona de la administración dependiente del señor Montoro que no es ético. Pero no solamente el señor Montoro muchos dirigentes del Partido Popular que han dicho que no están de acuerdo pero lo más importante no coincide su opinión señor Guindos con la mayoría de los ciudadanos de este país porque consideran que no es ético que los principios son muy importantes en la gestión de lo público. Por eso lo que ha demostrado el señor Rajoy una vez más que su nivel ético está muy por debajo del que tienen la mayoría de españoles como cuando aprobaron la amnistía fiscal o cuando le envió aquellos mensajes de texto al tesorero Bárcenas. Si Soria señor ministro no era idóneo para estar en el gobierno no es idóneo tampoco para representar a España en el Banco Mundial. Tan escandalosa era aquella propuesta que utilizaron todas las mentiras habida y por haber. La verdad que tampoco quedaron muy bien los otros miembros del gobierno que enseguida quisieron desmarcarse de la decisión alegando que eso no dependía de su ministerio bueno incluso la vicepresidenta del gobierno que decía que no dependía de su ministerio. Por eso la única explicación a esta propuesta de nombramiento es que se trataba de una recompensa a quien le había hecho un favor de retirarse en periodo preelectoral al señor Rajoy una letra a seis meses una letra a seis meses han hecho mucho daño a España con su propuesta posiblemente de no haber forzado la renuncia el gobierno por parte del gobierno el nombramiento hubiese sido hubiese sido discutido por el propio Banco Mundial los teletipos internacionales señalaban las agencias internacionales señalaban que el gobierno había nombrado a una persona para representar España en el Banco Mundial que estaba en los papeles de Panamá mucho daño a los intereses de España a nivel internacional y también han hecho mucho daño a los cuerpos superiores de funcionarios de la administración del Estado y a muchos de estos funcionarios que desarrollan su tarea en organismos internacionales que fueron nombrados sin ningún tipo de tacha o falta de ética y que han asistido imagino que atónitos a unas explicaciones que no se sostienen con arreglo a la ley y sobre todo con arreglo a la verdad mire señor ministro al final Soria dimitió más que por sus negocios en Jersey por sus mentiras lo que menos se entiende es que ni usted ni el señor Rajoy tuvieran esto en cuenta cuando se apresuraron a defender aquella propuesta con más mentiras con mentiras sobre mentiras finalmente señor presidente estoy terminando finalmente usted debe ser consciente de que ha venido usted aquí para adelantarnos una explicación pero esta explicación la tiene que dar en el pleno de la cámara como se ha acordado por la mayoría de la cámara cuando la presidenta convoque ese pleno en consecuencia y termino de lo dicho el nombramiento de Soria fue un gran error la prueba o una de las pruebas es la renuncia de Soria porque además lo que dice Soria es que se hace no a título personal sino a petición del gobierno nosotros esperábamos hoy aquí que usted nos diera explicaciones y asumiera su responsabilidad en nombre del gobierno pero usted aquí no ha asumido ningún tipo de error todo lo contrario ha avalado la decisión del gobierno para el grupo socialista señor ministro usted no es digno de seguir siendo ministro de economía y de industria del gobierno de España muchas gracias señor presidente gracias señor Saura por el grupo confederal de unidos podemos en común podemos tiene la palabra el señor Iglesias muchísimas gracias señor presidente aunque entiendo que no es su costumbre apelaré a su magnanimidad para que permita en esta comisión sobre este asunto la posibilidad de dúplica yo creo que en esta comisión podemos revelar hoy la realidad sobre algunos asuntos de máxima importancia para los ciudadanos el hecho de que se haya retrasado la comparecencia en el pleno yo creo que que hace sensato que pudiéramos tener la posibilidad de dúplica porque hoy aquí insisto se pueden aclarar muchas cosas gracias señor de guindos por por acompañarnos hoy en esta comisión gracias también por su disertación sobre el origen del orden económico internacional a partir de de Bretton Woods hoy tiene usted la obligación de responder yo me limitaré a formularle seis preguntas que espero que su señoría tenga bien responder la primera es a propósito de la idoneidad del señor José Manuel Soria para ocupar el cargo de director ejecutivo del Banco Mundial un cargo permítanme que lo recuerde remunerado con 226.500 euros libres de impuestos no deja de ser irónico dada la aprobada relación del señor Soria con algunos paraísos fiscales en los que básicamente no se pagan impuestos el señor Soria es técnico comercial del estado por oposición desde el año 1985 esto lo sabe usted bien porque usted hizo la misma oposición que el señor Soria usted quedó primero en esa oposición en la que el señor Soria quedó penúltimo si quiere usted ir al Banco Mundial parece que está usted mejor situado que el señor Soria me consta además que su nivel de inglés es excelente el señor Soria ejerció su función ejerció como funcionario apenas cinco años en esos cinco años por lo que he podido saber su función más relevante fue la de asesorar a uno de los más famosos ministros de nuestra democracia el señor Carlos Olchaga que según cuenta la leyenda definió al señor Soria como un buen economista aunque un poco facha ojalá fuera solamente eso en el año 1989 el señor José Manuel Soria deja la función pública y empieza a ocuparse de una empresa familiar la empresa Oceanic el núcleo de la creación de empresas en paraísos fiscales y de cuentas bancarias opacas a partir del año 95 el funcionario Soria no se baja ya del coche oficial alcalde de las palmas presidente del cabildo de Gran Canaria vicepresidente de Canarias y finalmente ministro por lo que hemos podido saber al menos hasta el año 2004 tuvo empresas offshore en Bahamas y en Jersey la pregunta es muy clara señor ministro de verdad no encontraron a nadie mejor que al señor Soria para representarnos en el Banco Mundial la segunda pregunta es todavía más sencilla ¿qué es un concurso? en un concurso se compite incluso en los concursos de la televisión recuerdo uno de mi infancia que quizá usted recuerde mejor el 1-2-3 donde se competía si usted y el señor Soria fueran al 1-2-3 dirían son amigos ministros y residentes en Madrid y seguro que les harían competir en el concurso digo esto del concurso porque el señor Rajoy a la sazón presidente en funciones del gobierno dijo desde China el 5 de septiembre el señor Soria ha participado en un concurso que yo sepa un concurso cuenta con un baremo público y un concurso siempre se puede impugnar se puede impugnar ante la administración o se puede impugnar ante los tribunales usted ha negado sistemáticamente que esto fuera un nombramiento político es más ha dicho incluso que la competencia de la propuesta del nombramiento no era del gobierno sino de la secretaría de estado de economía bien permítame que le recuerde el artículo 7 de la ley del gobierno que entiende que las secretarías de estado son órganos ejecutivos del propio gobierno la tercera pregunta es muy simple ¿hubo o no hubo concurso? señor De Guindos y si hubo concurso hubo posibilidad de impugnarlo ante la administración y ante los tribunales y cuarta pregunta si no hubo concurso aparte de que habría quedado demostrado que el presidente en funciones el señor Mariano Rajoy nos mintió desde Pekín parece que estaríamos ante una situación que se convierte en la cuarta pregunta ¿le parece normal proponer al señor Soria? y le pregunto esto porque incluso en su propio partido muchos han dicho que no compartían este nombramiento la señora Rosa Valdeón que ha sido víctima de un reciente infortunio que nos ha recordado pues a un mito de la canción norteamericana Stevie Wonder cuando decía aquello de si bebes no conduzcas voy a tocar madera y le recomiendo a usted que haga lo mismo porque hablar del señor Soria parece que trae mala suerte lo definió como algo escandaloso y usted dice hoy que a partir de un escándalo mediático resulta que el gobierno le dice a un honesto funcionario que ha acudido a un concurso que no puede ocupar esa plaza ¿en qué quedamos? ¿decide el gobierno o no decide el gobierno? sería llamativo que por escándalos mediáticos un gobierno decidiera asaltarse un concurso público que se ha llevado a cabe conforme a derecho quinta pregunta según contó un periódico el diario Punto Es desde su ministerio el señor Soria modificó las bases para las plazas de consejeros de turismo en embajadas básicamente habría diseñado una posición a su medida y la publicación por parte de este medio hizo que pasara al plan B la quinta pregunta es ¿esto es verdad? ¿tiene usted conocimiento de que el señor Soria desde su ministerio modificara las bases para la obtención de una plaza de consejero de turismo en una embajada? que quizá para esto le admite usted que el currículum vitae del señor ministro se acercaba un poco más sexta pregunta y es curioso que sea la sexta porque curiosamente ese medio de comunicación en junio mágicamente esto es cuando un medio de comunicación se inventa algo que después se convierte en realidad antes de la fecha que usted nos acaba de indicar en esta comisión que se produce el concurso público la sexta dice que el señor Soria iba a ser nombrado en sustitución de la señora Beatriz de Guindos a la sazón su sobrina en el Banco Mundial y usted lo desmintió públicamente sexta pregunta ¿nos mintió señor de Guindos? y si efectivamente en esta comisión se prueba que usted nos mintió usted tiene que dimitir ipso facto gracias señor Iglesias por el grupo parlamentario de ciudadanos tiene la palabra el señor Roldán gracias presidente gracias a todos los asistentes por estar aquí hoy gracias señor ministro por venir finalmente a comparecer a esta cámara primero voy a hacer una pequeña clarificación que quede bien claro que a nosotros al grupo ciudadanos nos parece lamentable que el ministro no haya venido a comparecer al pleno lo pedimos junto a otros grupos desgraciadamente salió la ministra como hizo en la anterior legislatura en numerosas ocasiones a decirnos que esta cámara no importaba que esto estaba en funciones y que el país seguía en funciones por tanto que quede bien claro que lo pedimos el problema es que aquí y esto ha sido obviado por algunos tenemos un presidente en esta comisión que también es del partido popular y que si nosotros no hubiéramos votado a favor de que el señor Guindos viniera hoy aquí probablemente jamás hubiera venido porque se hubiera pospuesto la intervención ad infinitum si hubiéramos hecho como podemos o como el PSOE probablemente no estaríamos escuchando hoy al señor Guindos en esta cámara bueno aquí hay básicamente dos tesis hay la tesis que nos ha presentado hoy el señor el señor Guindos que es la que ha venido presentando el gobierno con diferentes contradicciones y variadas y variadas superposiciones de argumentos que básicamente se basa en dos en dos o tres principios primero que esto era un concurso público por tanto abierto meritocrático que este este concurso además estaba reservado exclusivamente para funcionarios y que por tanto y lo ha repetido durante su intervención en numerosas ocasiones esto no es un nombramiento político pues bien ya le anticipo que la posición de ciudadanos y la tesis que voy a tratar de desarrollar en estos diez minutos es que este es un nombramiento hecho a medida es un traje hecho a medida para el señor Soria que es un amigo del presidente y es un amigo del ministro saltándose a la torera los procedimientos competitivos de los que usted nos ha venido a hablar durante este rato y que a este gobierno le da además igual mentir de forma sistemática para proteger el nombramiento de un amigo que es a ojos de todos y ha sido evidente en las comparecencias anteriores absolutamente injusto e inaceptable si tuvieran mayoría absoluta señor Guindos estoy seguro que nada hubiera pasado con el señor Soria y estoy seguro que usted no estaría aquí paso a las preguntas sobre primero sobre la extraña doble convocatoria que usted ha mencionado del concurso el ministerio de economía convocó el pasado 1 de enero de 2016 un proceso para la cobertura como se ha hablado del puesto de director ejecutivo del banco mundial entre otros mi pregunta es ¿cuáles son los motivos concretos por los que se suspendió posteriormente dicha convocatoria y se procedió a convocar una nueva como consta en la carta remitida el 28 de junio al presidente de la asociación de técnicos comerciales y economistas del estado seis meses después ¿cuántas personas se presentaron a esa primera convocatoria? algunos quizás encontraron trabajo como usted ha dicho o se cayeron de la lista pero de verdad pretende que nos creamos señor Guindos que no había candidatos suficientemente cualificados en esa lista ¿qué se les explicó a los que estaban preseleccionados para ese puesto que habían logrado alcanzar ese proceso de selección supuestamente neutral del que usted nos ha hablado ¿qué les dijeron? ¿que no eran suficientemente amigos del presidente o del ministro? ¿de verdad no había nadie en esa preselección que no hubiera tenido empresas en paraísos fiscales señor Guindos? la suspensión de esa primera convocatoria como usted nos ha explicado se produjo casualmente dos días después de las elecciones generales algunos pensamos que alguien usted nos dirá quién decidió suspender la primera convocatoria y celebrar una nueva precisamente para facilitar que el señor Soria pudiera tener una salida como han explicado anteriormente bastante digna a digamos después de haber dimitido como ministro con toda la historia y retahíla de problemas que ya sabemos ¿cómo si no se explica la suspensión de esa primera convocatoria solamente seis meses después y además en unas fechas tan cercanas al límite para designar al candidato? ¿por qué suspendieron? ¿por qué en seis meses hicieron dos convocatorias cuando ya tenían una lista en la que estoy seguro que como usted ha explicado por procesos meditocráticos había gente muy potente en seis meses realmente cambian tanto las cosas señor Guindos? segundo sobre el argumento de que este es un concurso público y reservado a funcionarios en el documento de la segunda convocatoria del 28 de junio no se dice en ningún lugar repito en ninguno que el candidato tenga que ser tenga que ser obligatoriamente funcionario esa cuestión se dice se valorará junto a otros criterios que usted ha mencionado ¿por qué entonces señor Guindos ustedes mintieron a los españoles repito mintieron porque lo hicieron en reiteradas ocasiones diciendo que este cargo estaba reservado exclusivamente para funcionarios? estoy seguro que el ministro tanto como el grupo al que represento Ciudadanos desea tener en el Banco Mundial a la persona mejor preparada al profesional más decente y más adecuado para el cargo precisamente porque se ganan 12.000 euros al mes netos en ese trabajo ¿por qué entonces la convocatoria no se publicó ni en el BOE ni tampoco en ningún medio de comunicación? yo entiendo que existan tradiciones en la casa pero no hay altos profesionales españoles en el mundo que están preparadísimos con una magnífica experiencia que podían haber estado interesados ¿cuántos de los que estaban preseleccionados en su lista que por cierto no conocemos no eran funcionarios? ¿le parece ese procedimiento realmente meritocrático? ¿cómo se valoraron los méritos de los candidatos? ¿quién los valoró? ¿de verdad ninguno de ellos reunía los requisitos suficientes para el cargo? todo el anuncio que hicieron fue remitir una carta al presidente de la asociación de técnicos comerciales y economistas del estado una entidad privada por cierto para que la circulasen entre sus socios esa es su concepción de concurso abierto señor Guindos la realidad es que el concurso no fue público ni estaba reservado para funcionarios ni para técnicos comerciales del estado la verdad es que fue un nombramiento político señor Guindos en el Reino Unido usted hablaba de otros ejemplos antes ha puesto el ejemplo de Alemania de Bélgica en el Reino Unido por ejemplo las vacantes para altos funcionarios se centralizan en el Center for Public Appointments que hace concursos realmente abiertos con tiempos con procedimientos claros bueno usted dirá que no luego en todo caso lo comentamos en Estados Unidos el director ejecutivo el executivo director del Banco Mundial es nombrado por el ejecutivo por el presidente y después confirmado por el Senado ¿por qué en España tenemos que seguir eligiendo los cargos a dedo señor Guindos ¿cree que estos procedimientos mandan una señal positiva a los miles de funcionarios o profesionales de este país que optan por no politizarse pero que tienen un excelentísimo currículum? en tercer lugar no voy a entrar a valorar la adecuación técnica del señor Soria para el cargo un señor que solamente ejerció durante un año creo como técnico comercial del Estado pero sí que me gustaría hacerle una pregunta sí que me gustaría si me permiten hacerle una pregunta bien clara ¿no se les pasó a ustedes por la cabeza señor Guindos en ningún momento que el señor Soria hubiese habiendo dimitido apenas unos meses antes del Gobierno por mentir y por ocultar información en el escándalo de los papeles de Panamá podía ser un demérito frente a otros candidatos? el propio Montoro aquí tengo la copia de su declaración reconoció tras la renuncia de Soria que nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Gobierno ¿significa eso que usted utiliza diferentes baremos para el Banco Mundial? es decir para el Banco Mundial si podemos llevar a gente que ha tenido participaciones o actividad en paraísos fiscales la opinión de Ciudadanos es que el nombramiento de los cargos públicos de alto rango debe existir una condición necesaria e imprescindible que es la honorabilidad y simplemente pensamos que alguien que ha tenido negocios familiares en Jersey o Bahamas para no pagar impuestos no es honorable tampoco es honorable mentir finalmente yo sé que al señor Guindos le preocupa mucho la imagen de España en el exterior y lo sé de ciencia cierta porque usted ha trabajado para mantener digamos la credibilidad de este país en el exterior frente a inversores frente a nuestros socios europeos ¿no cree que noticias como esta que se publicó en Bloomberg debilitan la imagen de España en el exterior? aquí dice España propone al ministro de los papeles de Panamá para el trabajo del Banco Mundial en conclusión aunque el gobierno haya dicho y repetido y lo ha hecho aquí usted una vez más que esto era un concurso público que esto era un procedimiento meritocrático que solo era para funcionarios que no había intervención política lo cierto es que el gobierno se ha saltado a la torera los criterios más básicos para un nombramiento de este tipo y ha nombrado a un señor que había mentido y que además había tenido en el pasado participaciones en países fiscales señor Guindos los tiempos han cambiado y las exigencias como usted bien sabe para el desarrollo de cargos públicos de responsabilidad deben ser las máximas parece que el gobierno no haya visto nada de lo que ha pasado en España en los últimos años ciudadanos que en el acuerdo que firmó con ustedes incluyó un procedimiento novedoso imitando al de Chile y al de Reino Unido para el nombramiento de altos cargos públicos se siente avergonzado por ustedes ya que ustedes como es evidente por sí mismos no se sienten así finalmente me gustaría hacerle una última pregunta y con esto acabo ¿sabía el presidente Rajoy lo que estaba haciendo el ministerio con este nombramiento? alguien repito alguien tiene que asumir la responsabilidad política por el nombramiento del señor Soria al Banco Mundial no sé si será la vicepresidenta si será usted si será el señor Rajoy tendrán que decidirlo ustedes y tendrán que aclararlo en todo caso es tiempo de que empiecen a cambiar las prácticas opacas los abusos de poder y los dedazos impunes en este país muchas gracias gracias parlamentarios que a republicana está demasiado acostumbrado a sufrir un apartheid ideológico en esta cámara cosa que no pasa respecto del ministro respecto a Esquerra Republicana así no le extrañará a nadie que pongamos en valor la valentía de comparecer y su predisposición a dar explicaciones acerca del llamado caso Soria sabe muy bien usted señor ministro que este grupo parlamentario estamos a las antípodas ideológicas del gobierno que usted comparte y el que está representado como ministro nunca ha cuestionado y Esquerra Republicana nunca ha cuestionado su preparación y formación para dirigir este ministerio por cierto esta tarde nos ha vuelto a dar una lección de su capacidad y competencia bien dicho esto me permitirá que discrepe y que permita cuestionar los estándares democráticos del actual gobierno del estado español usted comparece hoy en un intento de dar explicaciones acerca del nombramiento del señor Soria ex ministro de industria energía y turismo y por tanto compañero suyo de gabinete y voy a aprovechar ya que usted ha decidido venir y ha venido y nos ha dado las explicaciones para mostrarle el malestar de Esquerra Republicana por lo que nosotros consideramos que ha sido una muestra de incompetencia y faltar y faltar a la verdad que ha hecho y que en definitiva está haciendo el gobierno del estado español el escándalo de los papeles de Panamá y la implicación del ex ministro Soria ha sido un peldaño más en la escalada y por tanto en la indignación ciudadana acerca de la impunidad con la que operan determinadas élites financieras un escándalo que ha puesto de manifiesto la falta de escrúpulos honorabilidad y honestidad de determinados cargos públicos ya que mientras ejercen sus funciones públicas sus labores públicas siguen manteniendo o siguen siendo administradores de sociedades ubicadas en paraísos fiscales usted sabe también como yo señor ministro que esto es una práctica deshonesta y en algunos supuestos insisto en algunos supuestos puede tener nombre y apellidos en el código penal como dijo ya mi compañero Joan Tardá en su discurso durante la fallida investidura del señor Rajoy el gobierno del cual usted es miembro vive instalado en otro tipo aún peor de corrupción que no solo no combaten sino que además el partido popular se encarga de alimentar me refiero a la corrupción de la verdad porque como ya se ha explicado este caso está lleno de mentiras no soy la única que lo dice hoy aquí lo han dicho los compañeros portavoces de los otros grupos parlamentarios la dimisión del señor Soria como ministro no fue debida a la corrupción o que no fuese suficientemente ético o honesto ser administrador en paraísos fiscales sino que viene por una continua y reiterada falta a la verdad o lo que es lo mismo mentiras continuadas y por si no fuera poco en el caso del nombramiento del señor Soria para el Banco Mundial hemos visto como nuevamente se reproduce o se ha reproducido el mismo esquema de propagación del virus de la mentira con el añadido que esta vez le traspasan a usted el muerto como vulgarmente se dice le cargan a usted con tener que dar explicaciones y explicar la mentira para que parezca una verdad cuando quien debería estar dando estas explicaciones como se decía con anterioridad sería el presidente del gobierno del estado español el señor Rajoy menudo papelón ministro que le toca hoy aquí representar como ya se ha dicho también hasta la saciedad el nombramiento del señor Soria para el Banco Mundial es un cúmulo de mentiras de su gobierno pero en todo caso le voy a volver a preguntar ¿era o no era un concurso público? ¿era o no era una plaza para funcionarios? ¿se trataba de una decisión técnica o era una decisión potestativa del gobierno? Quiero recordarle señor ministro por si se les ha olvidado que el gobierno no tiene ninguna obligación no tiene ninguna obligación de recolocar a sus altos cargos a los altos cargos cesados lo digo por si se les ha olvidado además de las mentiras del caso Soria este grupo parlamentario quiere poner de relieve la inadecuación e incompetencia y por tanto la falta de idoneidad del señor Soria en relación al cargo de director ejecutivo del Banco Mundial para el que fue propuesto en esto ministro también discrepo de lo que usted ha manifestado usted lo conoce más que yo pero en todo caso yo lo conozco por los actos que ha ido desarrollando como ministro y por los posteriores pues como sabrá señor ministro de economía y competitividad el paso del señor Soria por el ministerio de industria energía y turismo no es para tirar no es para tirar cohetes que digamos sino todo lo contrario por ejemplo en relación a la deuda energética es cierto que la heredó pero continuamos estando en esa deuda de 30.000 millones con graves consecuencias sobre la economía del estado es cierto la heredó pero no hizo nada para arreglarlo y además en relación a la competitividad negociado del cual usted es ministro debería saber que el señor Soria es una de las personas en este caso el ministro que más ha trabajado y de forma más activa para la reducción de la competitividad y de las empresas perdón de la competitividad de las empresas especialmente las pequeñas y medianas empresas es uno de los responsables de que hoy en día el precio de la energía para las empresas sea la segunda más cara de Europa un hecho que afecta nuevamente señor ministro evidentemente a la competitividad empresarial el señor Soria además resultó o ha resultado ser un experto en las prácticas opacas en cuanto a la resolución o rescisión de los contratos o las contrataciones públicas del estado por ejemplo el proyecto Castor que también conocemos en Cataluña por los terremotos causados y que seguirá teniendo sus réplicas de carácter sísmico durante muchos años más en forma de factura eléctrica para los ciudadanos españoles fue precisamente el señor Soria quien negoció la indemnización en definitiva regaló anticipadamente la indemnización dorada al señor Florentino Pérez por valor de 1.350 millones más intereses a la cual la Comisión Europea ya le ha echado el ojo por cierto permitan que insista en un extremo que parece ser que se les ha olvidado también cualquier ciudadano o empresa que tenga derecho a recibir o percibir una compensación económica indemnización o resuelve un contrato con la administración deberá pasar por el costoso y largo costoso y largo proceso contencioso administrativo que el señor Florentino Pérez no ha tenido que pasar y le pondré ejemplos que usted conoce seguramente de primera mano y que no le son desconocidos el costoso proceso que durante años han tenido que soportar las víctimas del terrorismo para cobrar sus indemnizaciones por ejemplo hipercor o sin ir más lejos también las víctimas del aceite de couza actualmente dígame si no es cierto y si voy equivocada el estado español tiene 27 demandas por recortes efectuados y por tanto el cambio de modificación legislativa a las energías limpias en la corte arbitral del banco mundial no tenemos ninguna duda y permita que haga la afirmación les guste o no les guste de que el objetivo de que el señor Soria estuviese en el banco mundial no era otro que interceder de nuevo del mismo modo que hizo durante su tiempo o paso por el ministerio a favor del lobby energético un hecho más que nos hace dudar de la idoneidad le he dicho que cuestionábamos la idoneidad del ministro al mismo tiempo que le pedimos por favor que revise también que no sea que tenga que volver a comparecer si el que va a suceder al señor Soria tiene todos los requisitos necesarios no sabría mal que tuviese que volver usted a comparecer y como ministro responsable también de la competitividad empresarial quiero recordarle que el prestigio internacional el prestigio internacional de la marca España también se ve afectado o se ha visto afectado por este último caso en este caso el del señor Soria y en tanto en cuanto es la imagen que ustedes exportan al mundo la marca España porque claro esto se añade ya al señor Rato en el Fondo Monetario Internacional al señor Fernández Díaz conspirando nuevamente para ser embajador en el Vaticano al señor García Margallo y permítame la expresión expresando tonterías si se me permite como decía la expresión señor presidente como cuando dijo hace pocos días escasos días y a cabo no se preocupe presidente que es preferible un ataque terrorista a un proceso de independencia democrático y pacífico porque este último es irreversible ministro si la designación era procedente no entiendo porque no se mantuvo en definitiva el caso Soria es un ejemplo más de la corrupción de la verdad del blanqueo sistemático de la mentira de este gobierno del cual usted se encuentra aquí hoy como mensajero el paso del Partido Popular por el gobierno ha normalizado ha cronificado la corrupción y el compadreo el tren de la corrupción del Partido Popular no se detiene espero señor ministro decida usted tapearse a tiempo muchísimas gracias muchas gracias señora Capella por el grupo parlamentario vasco tiene la palabra el señor Aspiazo gracias señor presidente señor guindo señor ministro de economía y competitividad y ahora también de industria y energía ministro de todo ello en funciones he de reconocerle antes que nada que es usted valiente y que da la cara compareciendo a esta comisión de economía es el ministro en activo y en funciones que más ha comparecido en comisión y eso hay que valorarlo positivamente en este caso lo hace para dar explicaciones en relación al nombramiento del ministro de industria para un puesto ejecutivo en el banco mundial y estas explicaciones señor guindos las tenía que haber dado en el pleno del congreso de los diputados permítame por ello que antes de entrar en la cuestión del señor Soria realice una seria crítica a los responsables políticos que gestionan la cámara la pasada semana en junta de portavoces y por mayoría se tomó la decisión de convocar un pleno en el congreso a la mayor brevedad posible con el fin de que usted compareciera allí para dar las explicaciones que hoy nos ha dado en comisión al parecer o bien la presidenta no lo convocó o después de convocar lo ha desconvocado porque sabía que el gobierno siguiendo la costumbre de la pasada legislatura no iba a dar explicación alguna en el pleno la teoría aplicada recurrida ante el constitucional de que un gobierno en funciones no se somete al control de la cámara es más que discutible yo creo que en el mejor de los casos es poco democrática pero como el tribunal constitucional está aún de vacaciones y no se pronuncia sobre el asunto para resolver esta falla democrática no ocurre así en otros temas en los que se empeña con mayor interés el gobierno utiliza esta disculpa para no dar la cara al menos en el pleno pues bien al margen de la actitud de la mesa y del congreso y de su presidenta que no ha defendido debidamente en nuestra opinión el papel del legislativo al grupo vasco le parece le parece razonable al igual que a los ciudadanos que esperan conocer la opinión del gobierno que usted señor de guindos nos explique hoy mejor que mañana el denominado caso Soria por eso hemos votado inicialmente y afirmativamente esta comparecencia señor ministro al margen del esfuerzo que ha realizado para explicar y justificar lo ocurrido me reconocerá que el nombramiento del señor Soria para el banco mundial fue del todo inopropiado e inoportuno una mayúscula una mayúscula metedura de pata en términos políticos por no utilizar otros calificativos que pueden sonar incluso groseros señor de guindos el señor Soria está políticamente inhabilitado para ocupar un puesto de responsabilidad interno o externo a propuestas del gobierno del partido popular con ello no quiero decir que no sea capaz o que no tenga los conocimientos técnicos para desarrollar la tarea ahí no me meto probablemente su formación y experiencia le permitía desarrollar con solvencia dicha función lo que le digo es que está políticamente inhabilitado y esto creo que lo entienden todos los ciudadanos no sé cómo ni usted ni el señor Soria ni el mismo presidente en funciones señor Rajoy no lo ven de esta forma un ministro que tiene que dejar su ministerio porque aparece en los papeles de Panamá con sociedades en Jersey que miente y que es incapaz de dar una explicación mínimamente coherente al respecto cómo va a ser rehabilitado políticamente sólo unos meses más tarde para representar al Estado español en el Banco Mundial no hemos aprendido nada aún de lo que deben ser los comportamientos éticos en la política la corrupción que ha ido apareciendo fundamentalmente en su partido señor De Guindos no les ha enseñado nada en este sentido sorprende pues especialmente el poco olfato político y la falta de tacto con la que desde su gobierno han abordado la cuestión especialmente haciendo público el nombramiento momentos después del fracaso de la investidura del señor Rajoy como si lo hubieran estado ocultando para que el señor Soria no se entrometiera en ese debate señor ministro no voy a entrar en si el puesto es adjudicado mediante concurso valorado por méritos o no ya lo han dicho y de que al respecto dijo su gobierno el argumentario que repartieron entre los responsables del PP no, yo no me voy a meter en esas cuestiones está claro por lo que aquí también se ha dicho por parte de otros grupos parlamentarios que mintieron o que al menos no dijeron la verdad y que el puesto fue concedido al señor Soria por un comité de altos cargos de su ministerio de manera discrecional quizá estos nombramientos se realicen de esta manera como usted lo ha explicado perfectamente y no es esta la primera vez sino que viene desde hace muchos años pero sería deseable mayor transparencia mayor competencia y que la gente conociera los méritos y los deméritos de cada uno en este caso se pensaba solo en el ex ministro Soria así que yo creo que no hacía falta ni siquiera comité así que usted señor ministro desde ese punto de vista entiendo que es responsable del nombramiento no seré desde luego el que diga yo lo contrario cuando de su propio gobierno y desde su partido le están apuntando como el único o el máximo responsable ahí están el señor Núñez Fijó que calificó el nombramiento de escándalo o de vergüenza como lo pildó la señora Valdeón incluso el ministro catalán o incluso la vicepresidenta Asá de Santa María que señaló que el gobierno no había sido el responsable del nombramiento y tantos y tantos otros yo creo señor Guindos que usted es responsable sí pero usted no es el responsable no es el máximo responsable el responsable con mayúsculas es el señor Rajoy a pesar de que ahora los suyos quieran cubrir cubrirle o defenderle el señor Rajoy defendió el nombramiento del señor Soria que incluso le había manifestado la voluntad de acceder a este puesto antes del verano según he podido leer en la prensa y el señor Rajoy aceptó entonces precisamente entonces cuando aún estaba fresco el asunto de los papeles de Panamá y el abandono del gobierno el señor Rajoy creyó que el señor Soria podía acceder a un puesto en el Banco Mundial ahí en ese momento yo creo que se produce en opinión de mi grupo el error político un error que ahora se quiere esquivar con el tema de que si es un bus administrativo o no mediante concurso o no no señor Guindos no nos despiste señor Guindos el máximo responsable es el presidente del gobierno en funciones usted verá desde luego si quiere cargar con más responsabilidad política que la que le corresponde pero así es como lo vemos desde el grupo vasco y así es como lo ven creo yo la mayoría de los ciudadanos tampoco entiendo el papel del señor Soria en este proceso primero cuando informa al gobierno al señor Rajoy y supongo que también a usted de que quiere acceder al puesto del Banco Mundial el señor Soria tenía que saber que con ello le estaba poniendo a su gobierno y a su partido al Partido Popular en un serio aprieto insisto había tenido que abandonar el gobierno no por dar no por no perdón por no saber dar las explicaciones oportunas en relación a la información aparecida en los papeles de Panamá y el gobierno ya se había olvidado de este episodio pues los ciudadanos no se han olvidado no nos hemos olvidado al señor Guindos posteriormente cuando opta formalmente al puesto y lo consigue milagrosamente sigue haciendo un flaco favor a su gobierno de su partido pero al final tras conversaciones telefónicas con el señor Rojo y y me imagino que también con usted renuncia al puesto a petición del gobierno como mismo señaló y como usted nos ha dicho hoy forzado por una opinión pública que no entendía y no entiende aún lo ocurrido por mucho señor ministro que se haya empeñado usted en explicárnoslo hay cosas que por evidente es casi mejor no explicarlas y yo creo que esta es una de ellas desde el grupo vasco creemos que hay que revisar y corregir todos los procedimientos de nombramientos que ciertos comportamientos en la política y de los políticos como ocultación fraude paraísos fiscales u otros modos de robo o apropiación de vida que tanto estamos viendo deben ser castigados como corresponde con cárcel y con multa pero también con la inhabilitación política para ocupar carros públicos sean cuales sean y sean donde sean que se incorpore como el señor Soria a su puesto de trabajo que tiene derecho por supuesto evidentemente pero que se le prime con un nombramiento o una cuestión similar no es aceptable los ciudadanos que tanto han padecido con la crisis en sus propias carnes en términos de paro de precariedad de desigualdad e incluso los que no hemos sufrido la crisis con ese rigor no aceptamos no podemos aceptar ese comportamiento de la política y de los políticos de esa actuación negligente se deberían derivar responsabilidades políticas para el señor Rajoy responsabilidades que desde el grupo vasco queremos exigir aunque como está en funciones me temo desgraciadamente que también las asumirá en funciones Escarri Casco Muchas gracias señora muchas gracias señora Piazu por el grupo mixto para intervenir el señor Baldoví y el señor Bell creo pues divídase el tiempo comienza el señor Bell Muchas gracias presidente señor señor ministro en primer lugar agradecerle su comparecencia una vez más en esta en esta comisión aunque no le podemos agradecer que comparezca en el pleno tal como habíamos decidido la mayoría de portavoces de esta cámara y no se le podemos agradecer gracias a a la intervención del partido popular y de ciudadanos que está en esta institución para blanquear las decisiones del mismo partido popular eso ha impedido que seis partidos políticos que forman el grupo mixto hoy no puedan intervenir y por tanto aquí dejo nuestra propuesta nuestra nuestra queja formal dicho esto vamos a intentar centrar un poco nuestra nuestra intervención porque la verdad es que es un cúmulo de despropósitos las explicaciones que se han dado a lo largo de las últimas semanas en torno al caso Soria y si me permite usted hoy también las las perpetúa porque fíjese nos ha llegado a decir en esta en esta en su intervención en esta comisión es un nombramiento discrecional pero no es político mi primera pregunta ¿quién tiene la discreción de nombrar este cargo? la comisión la responsabilidad es la comisión y del secretario de Estado la comisión repaso presidente secretario de Estado vicepresidente secretario de Estado dos vocales directores generales y el director de gabinete por si faltaba alguien son políticos son nombramientos políticos ¿qué técnicos hay en la comisión? tienen que tienen que tener cierta coherencia con las explicaciones porque claro yo no sé si tenemos que discutir aquí en esta comisión la capacidad técnica del señor Soria o no y yo no se lo voy a no se lo voy a hacer pero sí su capacidad política y sí su capacidad ética políticamente desde nuestro grupo desde mi formación política solo por el caso Castor el señor Soria está inhabilitado para representar el Estado español en cualquier organismo internacional desde el punto de vista político desde el punto de vista ético hombre si no tiene la solvencia ética para mantenerse en el gobierno del Estado tiene la solvencia ética para representar España en el Banco Mundial porque porque no está hoy el señor Soria como ministro en funciones porque aparecía en los papeles de Panamá sí porque dio cinco versiones diferentes en pocas horas respecto a su aparición en los papeles de Panamá también por tanto si un ministro miente respecto a ya no oculta sino miente y da versiones diferentes en pocas horas de por qué está en los papeles de Panamá y por qué aparece como apoderado de sociedades en paraísos fiscales ¿tiene la capacidad de representar el Estado español en un organismo internacional en un cargo de director ejecutivo del Banco Mundial desde nuestra óptica no no la tiene usted ha dado una serie de detalles para intentar desvanecer las dudas sobre el procedimiento pero claro el procedimiento tiene todas las dudas repito sus palabras designación técnica no requiere intervención del gobierno señor ministro si no requiere intervención del gobierno si es ajeno al gobierno porque según usted ha dicho el día 4 de marzo se resuelven los asesores pero claro no se resuelven los cargos ejecutivos porque ante la posibilidad de un cambio de gobierno no se quieren cubrir las vacantes si el gobierno no interviene si el gobierno es ajeno porque se paraliza el proceso ante una posibilidad del cambio de gobierno claro eso no se sostiene si ustedes pretenden hacer creer a alguien en el conjunto del Estado español de que este no era un nombramiento político y que el gobierno no tenía nada que decidir o que proponer yo creo que han perdido ya la poca credibilidad que les debe quedar eso no quiere decir que la gente no les vote pero han perdido absolutamente toda la credibilidad fíjese señor le ruego que vaya concluyendo tengo diez minutos señor diez minutos para ustedes para ustedes dos para sí pero nosotros lo hemos repartido como es querido conveniente entonces disculpe la interrupción de la presidencia disculpe quiero pensar quiero pensar señor presidente que sus muestras de generosidad en relación a otros grupos en cuanto a acceso de tiempo también se lo va a conceder al grupo mixto que estamos representando ocho partidos políticos diferentes continuo señor de guindos preguntas muy concretas sabía antes del 2 de septiembre el señor Rajoy cuál era la propuesta de la comisión más concretamente habló usted antes del 2 de diciembre con el señor Rajoy respecto a la propuesta del señor Soria para presidente ejecutivo del Banco Mundial segunda pregunta sabía la señora Soraya Sánchez de Santa María antes del 2 de septiembre cuál era la propuesta de la comisión miren este caso lo que constata claramente es un grave déficit democrático del estado español y una paradoja no sé si la paradoja de la marca España la paradoja de la marca Rajoy la paradoja de la marca PP pero una paradoja que ven con preocupación nuestros socios europeos y en el resto del mundo y cuál es la paradoja de la marca España o de la marca Rajoy es que en España los presidentes o miembros de gobierno que ponen las urnas los quieren sentar en los banquillos de los acusados de los juzgados y en cambio los miembros exmiembros de gobiernos que ponen sociedades en paraísos fiscales para devedir impuestos los pretenden sentar en las sillas del Banco Mundial muchas gracias Sí, señor Valdiví Muchas gracias señor presidente Muchas gracias señor Guindos por comparecer para comerse este marrón que no sé si será solo suyo o es un marrón que le viene impuesto pero la verdad es que nos parece que esta comisión o esta comparecencia es un despropósito porque lo que tenía que haber hecho era comparecer en un pleno como pedíamos la inmensa mayoría la mayoría de los de los diputados yo una consideración previa y es que que se haya aceptado esta comparecencia en aquí en comisión yo entiendo yo entiendo que desde Ciudadanos se le está dando a usted o al Partido Popular un atajo un puente una coartada para que usted comparezca aquí y no comparezca donde tenía que comparecer a pesar de que ustedes se burlaron del pacto de regeneración dos minutos después de que el señor Rajoy no fuera investido presidente para mí y lo digo con sinceridad usted es un ministro que me parece me ha parecido siempre estos cuatro años serio entonces lo que no entiendo sinceramente señor Guindos es si quería comparecer en usted indicó que le daba igual comparecer en en comisión que en pleno ¿por qué no ha comparecido en el pleno si le daba igual y así no habría evitado que algunos grupos del grupo mixto no tuvieran voz en esta en esta comisión otra consideración que quiero hacer es ustedes siempre hacen invocaciones a la seriedad y a la responsabilidad del Partido Popular y me parece que en todo este asunto del señor Soria se han dicho tantas mentiras que yo sinceramente como ciudadano tendría serias dudas de la seriedad y de la responsabilidad del Partido Popular me parece que ha sido todo un despropósito desde el momento en que se anunció al señor Soria hasta el mismo proceso de designación con explicaciones en fin a veces contrarias medias palabras y usted por ejemplo diciendo que sería una ilegalidad no darle la plaza al señor Soria cuando hace un tiempo dijo que se iba a una universidad americana señor Quindos después de tantas mentiras yo y usted que viaja tanto a Europa en Europa cuando se dicen mentiras se dimite en Gran Bretaña el ministro de Energía en Holanda el ministro de Justicia en Bélgica la ministra de Transporte y aquí el señor Soria que dimitió porque le pillaron diciendo mentiras y aquí ha quedado de una manera clara que se han dicho muchas mentiras respecto de este proceso se lo digo sinceramente señor Quindos los ciudadanos no se merecen que este gobierno les diga tantas mentiras yo creo que los ciudadanos se merecen respeto y merecerían y no dudo que usted lo hará que contestara con sinceridad todas las preguntas que se han formulado en esta cámara insisto con sinceridad y yo voy a hacer mis mis preguntas seis preguntas cortas la primera es si le daba igual el formato comisión o pleno porque no ha comparecido en pleno la segunda pregunta es por qué solo se da aviso a los colegios o a las asociaciones de técnicos comerciales o de economistas del estado ya sé que era usual pero estaría bien que también otros funcionarios pudieran tener la oportunidad de poder participar porque imagino que pueden tener las mismas capacidades luego de esta comisión evaluadora yo entiendo que todas las comisiones evaluadoras hacen un informe y dicen por qué se ha dado esta plaza a este señor y cuáles han sido los méritos hay informe de esta comisión evaluadora o solo es de palabra si existe informe existe una puntuación y un orden de candidatos o solo existe el orden de candidatos que usted ya había dicho y esta seguro que me va a contestar que sí si existe ese informe nos lo va a proporcionar a todos los diputados ¿verdad que sí? yo entiendo que sí ¿verdad? la quinta la quinta la quinta no ya acabo ya el señor Montoro ya lo ha sacado el portavoz de Ciudadanos dijo aquello de que nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el gobierno señor Guindos mírenos a los ojos a todos mírenos a los ciudadanos a los ojos ¿a usted le parece que un ministro que había operado en paraísos fiscales era la persona idónea para representar a España? dígamelo con sinceridad gracias muchas gracias señor Balduy por el grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Suárez pues muchas gracias señor presidente yo en primer lugar quiero agradecerle señor ministro que haya acudido a esta comisión su exposición y sobre todo las explicaciones siempre lo ha hecho se lo ha reconocido el señor Azpiazul han reconocido muy pocas cosas hoy aquí pero por lo menos ha tenido la valentía de que reconocer que usted siempre que ha sido necesario ha venido a dar la cara como la está dando hoy y sobre todo explicaciones que les quiero recordar a todas sus señorías no me cabe la menor duda que hubieran sido las mismas que hubiera dado en el pleno yo no sé luego explicaré qué misterio creo que tiene yo esta cuestión del pleno pero realmente lo que no acabo de entender después de oír a todos los portavoces es la insatisfacción que manifiestan después de haber oído al señor ministro porque fundamentalmente ha explicado algo difícil de explicar que es un no nombramiento crean que esto pasará a los anales de la historia pero sobre todo han conseguido el objetivo quienes han montado esta campaña que era que el señor Soria no estuviera en el cargo propuesto con lo cual yo pensaba que ustedes iban a estar hoy relativamente tranquilos pero les veo bastante insatisfechos entonces al final yo les voy a hacer una pregunta que creo que por ahí podemos empezar a resolver los problemas rectificar es de sabios o en política resulta que no se va a poder rectificar le mira a usted señor Saru usted se acuerda que el gobierno que solo acertaba cuando rectificaba es que solo acertaban ustedes cuando rectificaba o es que a partir de ahora la nueva política va a ser que no se puede rectificar se dispone una cosa se entiende que no procede y se rectifica y les parece mal y les parece mal bien yo les digo que esta comisión no va a pasar a los anales del parlamentarismo de verdad por lo que les decía es que algo no sucedido es difícil de explicar pero yo les voy a hacer una pregunta que interés tiene para los ciudadanos lo que está pasando hoy aquí les va a resolver algunos de los problemas graves que acucian a este país hay un trasfondo en esta comisión y yo les voy a tratar de explicar cuál es sobre todo después de oír el tono tan subido o no los españoles votaron el 20 de diciembre y hubo una persona que sacó más votos y escaños que nadie que se llamaba Mariano Rajoy Brey votaron el 26 de junio y hubo una persona que incrementó ese número de votos y ese número de escaños para los que no han analizado salvando las mayorías absolutas los 52 escaños es la diferencia más importante que ha habido entre un partido y otro en toda la historia de nuestra democracia pues bien en este escenario difícil el señor Mariano Rajoy ofreció un gobierno de coalición al partido socialista ofreció un pacto de gobierno y si no que facilitara un gobierno en minoría todo esto se lo ofreció al señor Sánchez la respuesta ya la sabemos no no y no pero es que además el candidato o sea perdón el señor Sánchez no ofreció una alternativa de gobierno condenando a los españoles a unas terceras elecciones y esta comisión les voy a decir lo que es es que algunos están preparando ya esas terceras elecciones forma parte de toda una estrategia para desgastar a un gobierno que está en funciones para desgastar al presidente que está en funciones y para desgastar al candidato del partido popular que mal que les pese les voy a volver a recordar que ganó las elecciones toda una estrategia señorías para ir consiguiendo lo que las urnas no le dan y que en democracia recuerden esto es lo más importante y todo a riesgo de someter a este país al mayor ridículo internacional que se ha sometido a un país en muchos años que sería repetir tres veces las elecciones yo miren les decía que esta comisión no pasará a los anales del parlamentarismo todos ustedes saben y especialmente el señor Saura con mucho ahínco que llevaban pidiendo la comparecencia del señor de guindos pues bien ayer se constituye esta comisión el presidente con mucha diligencia arbitra un sistema para que se produzcan las explicaciones debidas y cuál es nuestra sorpresa que el partido socialista se opone a que se comparezca a dar explicaciones se reúne la mesa con los portavoces para intentar al final cómo se resuelve el problema y también se oponen y al final cuando se produce la votación en la tercera ya se abstienen señor Saura pues negó dos veces el no no casi equipara usted ya a Pedro con sus tres negaciones pero no me cabe la menor duda que le faltará poco ¿no? yo señorías me cuesta entender de verdad lo que hoy aquí ha pasado porque explicar algo que no ha sucedido lo voy a volver a repetir es complicado y es difícil ¿no? a mí me hubiera gustado lo voy a hacer yo señor ministro que a la vista de cómo está este país a ustedes le hubieran preguntado a usted por las cosas que realmente le preocupan a la gente ¿no? ¿qué efectos tiene bloquear la constitución de un gobierno en España? si eso preocupa en el futuro yo entiendo que a ustedes no les preocupen estas cosas porque están en clave electoral pero es que que no haya presupuesto en España que no haya presupuesto en España en el año 2017 pues ya veremos si los funcionarios cobran el incremento si se incrementan ¿no? ya veo que les importa a poco pero explíquenlo a los nueve millones de pensionistas señor Suárez permítame un momento gracias por favor ruego silencio señor Suárez continúe que les expliquen a los nueve millones de pensionistas si no se sube la pensión porque no hay presupuesto si es responsabilidad del Partido Socialista se lo vayan a explicar ustedes como que el déficit evidentemente en las comunidades autónomas va a complicar y va a haber que hacer ajustes como señorías se van a paralizar las inversiones plurianuales y todo esto es consecuencia de quienes han decidido bloquear insiste en la existencia de un gobierno ¿no? y fundamentalmente tiene un responsable señor Saura señor Sánchez ya no lo dice el Partido Popular están ustedes en los más prestigiosos diarios internacionales en New York Times Economist ya directamente apunta al señor Sánchez y me van a dejar que prosigan me van a dejar que prosigan yo les he escuchado con mucho respeto pero señor presidente se altera el patio ¿no? y al final al final señorías también había otro objetivo en esta comisión que era desgastar pues efectivamente alguno lo ha reconocido a un buen ministro que ha formado parte de un gobierno que quiero recordarles ha sacado este país adelante después de que alguien lo dejara completamente al borde del abismo y tomando decisiones difíciles ya ha costado mucho construir el prestigio de este país y ha sido gracias a ministros como el que hoy está aquí pero mire yo esta comisión la podía haber enfocado de otra manera por cierto señor ministro que no se me pase algo yo quiero pedirle el informe de la abogacía del estado al que se ha referido en su intervención fundamentalmente en aras más transparencia yo creo que en política no es bueno ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio y fundamentalmente lo digo por todas las intervenciones se ha hecho mucha referencia a la comparecencia en el pleno o la comisión me voy a ir a la última legislatura del partido socialista pero podía haber ido a todo el diario de sesiones de todas las comparecencias que se pidieron de un ministro en un pleno no compareció nunca un ministro estoy en el señor Saura sabe perfectamente solamente es un mecanismo que se ha utilizado en cuestiones delicadas de catástrofes naturales cuando ha habido conflictos internacionales pero mire la legislatura última del señor Zapatero cuando se pide la comparecencia del ministro para que explique asuntos nada nada importantes como que había en España cinco millones de parados cuando Europa nos tira de las orejas por la deuda cuando fundamentalmente salta el caso Feisán y como ustedes estaban negociando con ETA no compareció ningún ministro no compare yo entiendo que a ustedes les moleste pero claro es que la verdad a veces es molesta es molesta pero entonces señores ahora vea usted la proporción y desproporción de su petición pero mire les voy a decir algo más se ha hecho mención evidentemente al nombramiento del señor Soria al no nombramiento del señor Soria pero es que aquí parece que todos los grupos políticos no han hecho nunca nombramientos empiezo por el señor Azpiazu que bueno mire ustedes acaban de nombrar al diputado general de Alavá que lo fue en el tribunal superior en el vasco de cuentas públicas y sabe que pasa que no cumple los requisitos pero escuchando al señor Iglesias escuchando al señor Iglesias que lleva poco tiempo en política su partido pues mire la sindicatura de cuentas de la isla Baleares ya ha nombrado a alguien que no cumple los requisitos en el consejo asociado de la universidad ya ha nombrado a alguien de Baleares que no cumple los requisitos y si quiere empiezo a leer aquí un listado en el que el mérito más fundamental en Madrid en Zaragoza en Valencia donde gobiernan las formaciones las marcas blancas es ser primo marido hermano de alguien que está en el partido en la lista y venga usted aquí a dar explicaciones y claro y claro ya señor Saura lo de usted lo de usted reconozco que es cero yo le podía haber recordado porque ustedes han estado más tiempo que nadie en el gobierno a Viviana ha ido ¿sabe cuánto hubo que invertir en la ONU para que 179 millones de euros escuche yo entiendo que quien no sabe se ría pero las cifras están ahí Madalena Álvarez le suena a usted pero mire podría seguir y seguir pero les voy a decir algo les voy a decir cómo explicaba el partido socialista los nombramientos cuando no se cumplía con los requisitos concretamente la señora Ley de Pajín cuando nombra a una persona que no cumplía no tenía la titulación solo dice la ministra y lamento expresarme en estos términos faltaría que una ministra no pudiera nombrar a quien le salga de los cojones yo señor ministro yo señor ministro le agradezco hoy que haya venido aquí evidentemente usted no se parece nada a la ministra a la que acabo de citar afortunadamente usted ha expuesto en detalle el procedimiento de designación de representante español ante el banco mundial ha quedado claro que a pesar de ser un nombramiento discrecional contó con un periodo de concurrencia que involucra a más de 650 funcionarios con un proceso similar o de mayor transparencia y concurrencia que en países de nuestro entorno nada más y muchas gracias muchas gracias señor suárez si señor señor saura si señor presidente es que por alusiones al grupo parlamentario socialista por favor ruego silencio ruego silencio por alusiones a personas que han estado en el grupo parlamentario socialista porque además el portavoz del partido popular ha hecho me ha hecho muchas preguntas a mí para que yo conteste por ambas razones por alusiones y porque tengo que contestar a las preguntas que me ha hecho le pido la palabra encarecidamente señor presidente bien señor saura tiene usted dos minutos para contestar esas alusiones gracias señor presidente voy a ser breve bien no daba crédito estaba escuchando al portavoz del partido popular no daba crédito a su intervención porque venía a decirnos que esta comparecencia no tiene sentido que la hubiésemos hecho en comisión no tiene sentido esta comparecencia pero vamos a ver señorías señor presidente quien ha pedido esta comparecencia porque estamos aquí ahora y no estamos en el pleno es el partido popular el partido popular ha pedido una comparecencia para que venga el señor guindos a hablar de los nombramientos en las instituciones internacionales no doy crédito no me lo puedo creer tal nivel de incompetencia política quiero decir por parte del del portavoz del partido popular segunda cuestión segunda cuestión habla de habla de nombramientos nombramientos de altos cargos del partido socialista del grupo del grupo socialista vamos a ver yo le voy a hacer referencia a una parte a un pasaje de mi de mi primera intervención yo he dicho le he hecho una pregunta al señor ministro algún alto cargo algún nombramiento en algún momento para representar a España por parte de altos cargos españoles en algún momento cuando se nombró tenía empresas en parejos fiscales en ningún momento ninguna persona el problema aquí usted el problema aquí es que el señor Soria tenía empresas radicadas en parejos fiscales y por tanto no reúne los principios necesarios para estar en política para estar en el gobierno y también para representar a España en el banco mundial por esa razón estamos aquí por esa razón estamos aquí bien sobre sobre esta mire sobre esta cuestión me parece una expresión indigna no se la voy a permitir no se la voy a permitir ha habido muchas personas en nuestro país de todas las fuerzas políticas del PP por supuesto pero también del partido socialista que han caído en la lucha contra el terrorismo y contra ETA y eso no se lo voy a permitir no se lo voy a permitir el partido el partido y el gobierno que acabó con ETA pero que además ha sufrido en sus carnes ha sufrido en sus carnes la lucha contra el terrorismo no se lo vamos a permitir me parece indigno que haya utilizado ese argumento en este debate esta tarde y lo que quiero terminar diciendo señor señor presidente que la responsabilidad de que no se suban las pensiones y los salarios de los empleados públicos es del gobierno que tiene que subir las pensiones y los salarios públicos dicho de otra manera dicho de otra manera si no se hace si no se hace si no se hace porque se prorrogan los presupuestos la responsabilidad los recortes serán producto del señor Rajoy como ha sucedido en el pasado gracias señor presidente muchas gracias señor Iglesias señor presidente a la vista de que en nuestro caso se ha aludido nada menos que a nuestros familiares le solicito los dos minutos de rigor yo no yo no he oído ninguna alusión directa hay pues sí se la recuerdo yo han dicho que para ocupar determinadas responsabilidades ahí donde las fuerzas del cambio gobiernan es necesario ser familiar de alguno de nosotros tiene tiene dos minutos pero dos minutos muchísimas muchísimas gracias fíjese decía el representante del partido popular que yo llevo poco tiempo en política y menos mal porque está visto que llevar mucho tiempo en política sienta bastante bastante mal les pido únicamente que respeten a esta comisión si esta comisión tiene por objeto en este caso evaluar o preguntar al ministro de guindo sobre el nombramiento del señor soria en una institución internacional creo que cuando interviene el representante del partido popular tenemos derecho a saber qué es lo que piensa el partido popular sobre este nombramiento y sobre la rectificación posterior y creo que utilizar una comisión parlamentaria como si fuera una speak corner para que nos cuente usted lo que puede contar usted en otros foros no solamente es una falta de respeto a nosotros es una falta de respeto a la soberanía popular y hay muchos espacios en los que usted puede venir con la cantinela que nos ha ofrecido hoy aquí pero lo único que le pido quizá porque llevo poco tiempo en política es que respete usted las instituciones democráticas y las instituciones parlamentarias y permítame señor presidente que le diga que quizás sería función de la presidencia de la mesa llamar la atención a un diputado que está utilizando su tiempo de la intervención alejándose absolutamente del tema objeto que nos traigo aquí nada más muchas gracias muchas gracias señor Iglesias señor Suárez esta última intervención del señor Iglesias sí que pasará a la historia de los anales del parlamentarismo fundamentalmente porque resuena mucho a Venezuela y parlamentos donde a alguien se le tiene que decir lo que tiene que decir señorías que el señor Iglesias se permita decirle a un diputado lo que tiene que decir en una comisión créame que a mí me parece especialmente poco democrático y entiendo que le moleste a usted señor Iglesias pero es que mire si quiere empiezo Luis Mestre padre de Rita Eduardo Garzón no sé si le suena puedo seguir hasta 52 pero mire no voy a tener tiempo entonces está a disposición esto lo sabe ya todo el mundo lo que pasa claro que es que las cosas una cosa es lo que se dice y otra cosa es luego cuando se llega a los gobiernos lo que se hace y mire señor Saura no decepciona usted a mí por lo menos usted al final demuestra con su exposición que no quería saber ni las explicaciones del señor ministro les daba igual usted lo que querían era el pleno que es un recinto más grande más mediático pues para seguir desgastando al gobierno respecto a mi incompetencia política pues mire usted lo dice pero si me comparo con usted yo he ganado todas las elecciones que me he presentado usted creo que ninguna usted creo que ninguna entonces póngase en el nivel que usted quiera póngase usted en el nivel que quiera y claro y Magdalena Álvarez oiga yo no sé si es muy ético muy estético estar implicado en los seres imputada es que a usted esto le parece bien lo del señor Soria no pero eso le parece francamente bien y al final mire esto es lo que ya no entiendo yo le he dicho se lo voy a repetir porque estoy convencido que si lo se lo repito muy lentamente hasta usted lo va a entender se pidió una comparecencia el título lo puede leer usted en el diario de sesiones que rezaba para explicar el caso Faisán y las vinculaciones del partido socialista en una negociación con ETA eso es el título de lo que se pidió yo ni pongo ni quito y usted no me permite repetir lo que se pidió pero si luego todo el mundo ha leído los periódicos si todo el mundo sabe lo que pasó es que ustedes y nosotros de esto hemos sufrido mucho pero entiendo que duela que ante un tema tan grave el ministro no dé explicaciones y hoy que hablamos de un caso no acontecido usted lo intente magnificar aquí como si fuera el mayor problema de España pero claro la salida de pata del banco yo espero que usted medite esta noche no voy a pedir que rectifique usted es así pero ya le digo me parece que el que no ha estado muy afortunado hoy ha sido usted nada más y muchas gracias bien voy a dar la palabra al señor ministro para que volviendo a la comparecencia que nos ocupa de respuesta a los distintos portavoces de las preguntas que se han hecho muchas gracias señor presidente muchas gracias a todos los los portavoces vamos a tener un cierto tono de amabilidad que no es en absoluto incompatible con lo que tiene que ser lógicamente el debate político yo voy a referirme a continuación a una serie de cuestiones que creo que se han repetido en las intervenciones de todos los portavoces y que quiero clarificar y que creo que son importantes creo que algunos se habían quedado ya suficientemente claros en mi intervención inicial pero a la vista de que parece que no ha quedado suficientemente claro los voy a volver a repetir ahora sin leer y únicamente haciendo el relato en primer lugar prácticamente casi todos los portavoces me han dicho me han presentado aquí el enfrentamiento pleno comisión señorías yo he venido a esta comisión lo he dicho antes 17 veces para cuestiones que creo que son relevantes como fue por ejemplo la nacionalización de Bankia o el rescate bancario español o todas las medidas que tuvimos que tomar para reformar nuestro sistema financiero o por ejemplo cada vez que había un programa de estabilidad representábamos un programa de estabilidad de España he venido 17 veces a eso y nunca me pidieron ir a pleno a lo mejor este para algunos de ustedes es un tema mucho más relevante para el futuro económico y del entorno internacional de nuestro país como nos enmarcamos en ese entorno internacional he venido he venido 17 veces señorías y creo que además por temas de extrema sensibilidad he ido una vez al pleno fui una vez al pleno yo creo que fue en el mes de agosto del año del año del año pasado fue la cuestión de Grecia cuando efectivamente teníamos que hacer un nuevo desembolso a Grecia y ese nuevo desembolso ya teníamos una exposición que superaba los 25.000 millones de euros por lo tanto señorías creo que no se minusvaloren ustedes mismos yo estoy aquí estoy dando explicaciones creo que he hecho un relato creo que este relato de las explicaciones pueden ustedes rebatirlo me lo han rebatido me han hecho preguntas las voy a intentar contestar por favor no se minusvaloren ustedes mismos en esta comisión porque además de vuelvo a repetir yo tengo el máximo respeto por ella y al tener el máximo respeto por ella creo que siempre las explicaciones que puedo dar aquí son perfectamente debatibles y perfectamente rebatibles por su parte lo demás lo demás a lo mejor como ocurre en otras ocasiones depende del contexto del contexto político que vivamos segunda cuestión esto es importante vamos a ver yo he contado la historia de una no designación la designación duró tres días señorías duró tres días el día 6 de septiembre el señor soria y esto señor saura usted ha dicho una vez que no y otra vez que sí a petición del gobierno presenta su renuncia a este cargo a este potencial nombramiento que se podría producir en el banco mundial que es uno de los 25 directores ejecutivos del banco mundial bueno es un puesto un puesto relevante pero es uno de los 25 y eso se produce señorías el mismo día 6 y efectivamente había habido unas consideraciones técnicas de una comisión desde el punto de vista de la idoneidad del señor soria que evidentemente yo creo que las he repetido y he puesto de manifiestos cuáles eran el señor soria no estaba inhabilitado el señor soria no está investigado el señor soria no tenía desde el punto de vista administrativo desde el punto de vista judicial ninguna cuestión pendiente y además les he dicho otra cuestión que también es importante el análisis que se hizo de la compatibilidad del señor soria con el código ético del banco mundial a priori no mostraba ningún tipo de elemento o de circunstancia que lo hiciera incompatible pero el gobierno el gobierno que a los tres días ya lógicamente saben ustedes que además ese fin de semana estábamos en el G20 en China al poco de llegar evidentemente a hacer la petición para que el señor soria renuncie y el señor soria renuncia y en estos momentos en estos momentos el candidato designado para la silla de España y la de los otros de los otros países que con los cuales compartimos la silla es el señor Fernando Jiménez la Torre no es el señor soria y eso creo que es importante que lo tengamos en cuenta porque si no perdemos la perspectiva sus argumentos a lo mejor son válidos para tres días pero a partir del cuarto dejan de ser válidos porque efectivamente el señor soria renuncia a petición del gobierno después ha habido también cuestiones que se han planteado por parte de los de los diferentes portavoces que creo que son comunes y si se me permiten ustedes la puedo agrupar después intentaré contestar a cada uno de los portavoces cuestiones específicas o diferenciadas al respecto vamos a ver primera cuestión este es un puesto que siempre ha estado ocupado por funcionarios y les voy a leer la lista les voy a leer la lista señorías le voy a leer la lista porque creo que es significativo don José Aragonés diplomático del 58 al 63 don Juanquín Gutiérrez Cano diplomático del 63 al 68 don Juanquín Munch catedrático del 80 al 82 doña Mercedes Rubio del 86 al 88 técnico comercial del estado don Ángel Torres del 92 al 94 técnico comercial del estado don Federico Ferrer del 98 al 2000 técnico comercial del estado don Luis Martí del 2004 al 2006 técnico comercial del estado y doña Marta García Jauregui del año 2010 al 2012 técnico comercial del estado siempre siempre en los últimos 30 años técnicos comerciales como les he dicho anteriormente y además designados por gobiernos tanto del partido socialista como del partido popular y con un procedimiento prácticamente idéntico al que yo les acabo de exponer segunda cuestión por lo tanto creo que evidentemente esto es un puesto ocupado por funcionarios es decir si leemos la lista de las personas que nos han ocupado creo que no queda la más mínima 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 después el tema del concurso vamos a ver esto no es un nombramiento de un puesto de la administración española de la administración general del estado se lo he comentado anteriormente esto es un nombramiento un nombramiento que hacen las IFIS las instituciones financieras en este caso el banco el banco mundial por lo tanto no se pueden aplicar los principios que es lo que hace la administración no esta únicamente sino en el pasado que es lo que hace la administración a pesar de que es un puesto discrecional proporciona un procedimiento de concurrencia y hable un periodo un proceso de transparencia ustedes me pueden decir no porque no únicamente para los técnicos comerciales y los empleados comerciales del estado y a lo mejor pueden tener razón fíjese lo que le digo yo no me niego a eso pero evidentemente se ofrece a 650 funcionarios y y el secretario de estado y la comisión evaluadora solamente pueden elegir entre aquellos que se presentan a este concurso no puede elegir a otro solamente los que se presentan a este concurso la diferencia entre un nombramiento político señorías y este tipo de actuaciones es que yo como ministro de economía no tengo que plantear ningún concurso para nombrar un secretario de estado o un director general lo designo y lo llevo a el consejo de ministros aquí en este caso necesariamente el secretario de estado el secretario de estado tiene que elegir entre aquellos funcionarios que han aplicado a esta posición y en este caso vuelvo a repetir los fueron 25 en la primera y fueron 10 en la segunda después la cuestión también se me ha planteado otra cuestión del tema me parece que ha sido concretamente el señor Roldán del timing la cronología temporal vamos a verla y vuelvo a repetir y yo creo que a veces y voy a explicarles por qué otra vez creo que lo había explicado anteriormente pero a lo mejor no me he explicado lo suficientemente bien el concurso este se abre a principios de año y a finales del mes de febrero para estos puestos concretos esos seis puestos que había en las instituciones financieras internacionales solamente se cubren tres los de asesores que son los puestos más junior ¿por qué lo hacemos señorías? lo hacemos lo puede llamar usted como quieran por prudencia o sensibilidad democrática es decir en esos momentos en esos momentos el señor Sánchez estaba teniendo su investidura y evidentemente aunque no sea un nombramiento político por prudencia igual que hicimos con los de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia antes del 20 de diciembre o la Comisión Nacional del Mercado de Valores por prudencia y sensibilidad no lo hacemos y creo que desde ese punto de vista hay gente que dirá bueno parecía bueno ¿y qué tiene que ver Soriaquí? vamos a ver esta decisión se toma a finales de febrero y se comunica el 4 de marzo y la dimisión del señor Soria es el 15 de abril ya sé que el señor Roldán tiene gran admiración por mi capacidad predictiva pero le puedo decir una cuestión en esto no tenía evidentemente era imposible que fuera por un motivo de este tipo y después lo que se hace es pasan seis meses aproximadamente se caen una serie de candidatos entre otras cuestiones porque se van a oficinas comerciales porque otros se les nombra asesores y porque otros se dan de baja y baja el número y entonces entonces cuando ya se han producido las segundas elecciones desde el 26 de junio el secretario de estado pide un informe a la abogacía del estado y el informe de la abogacía del estado indica que considera que efectivamente el anterior concurso ya está caducado por las circunstancias y que además teniendo en cuenta que se nos agota el tiempo porque para esto esto tiene un tiempo que el tiempo era el 2 de septiembre entonces es necesario volver a convocar un concurso y el concurso se vuelve a convocar se dan diez días hábiles y se presentan diez candidatos entre ellos el señor Soria y se presenta también fíjense el señor Jiménez de la Torre curioso es decir hay gente que dice no esto estaba amañado si estaba amañado ¿por qué se presenta también el señor Jiménez de la Torre? pregunto oiga porque esto se considera siempre que ha sido un procedimiento abierto y en concurrencia que ha sido siempre ha habido competencia y que evidentemente la comisión la comisión elige aquel que cumple mejor los objetivos que se han establecido a priori y que son conocidos entre todos ellos todos aquellos que se pueden presentar otra consideración comisión política no comisión política vamos a ver señorías el secretario yo creo nunca le he pedido a nadie nunca le he preguntado a ninguno de mis colaboradores ni a qué votan ni a qué dejan de votar nunca nunca ríase usted a lo mejor eso es su práctica señor Bell la mía desde luego no la mía desde luego no y le puedo decir una cuestión son altos cargos pero son profesionales todos son profesionales responsables que tienen la relación con las instituciones financieras internacionales evidentemente qué quiere que nombremos que la comisión no sé la llenamos de gente del ministerio de educación con todo el respeto para el ministerio de educación o de agricultura no tienen que ser lógicamente los altos cargos los altos cargos que efectivamente después en el día a día van a tener el trato con estas instituciones que estas instituciones son importantes más allá del fondo monetario internacional aquí hay concursos aquí se presentan empresas españolas hay que hacer una labor importante de presencia de España desde el punto de vista de lo que es nuestra nuestras empresas y desde el punto de vista de lo que es efectivamente la presencia de nuestro país en los organismos internacionales por lo tanto señorías es una comisión evaluadora evaluadora de aquellas personas que van a tener la responsabilidad como no puede ser de otra forma y después este puesto evidentemente el director ejecutivo del banco mundial igual que el director ejecutivo del fondo monetario internacional con quien tiene contacto habitualmente es con los subdirectores déjenme decir una cuestión porque el tema este discrecionalidad no discrecional etcétera 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 lo han planteado ustedes les voy a leer el artículo 6 del alofaje órganos superiores y órganos directivos en la organización central son órganos superiores y órganos directivos a órganos superiores los ministros los secretarios de estado b órganos directivos los subsecretarios y secretarios generales los secretarios generales técnicos y directores generales c los subdirectores generales los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto carto excepto los subdirectores generales y asimilados ¿saben ustedes quién nombra a los subdirectores generales y asimilados en la administración española? los secretarios de estado habitualmente ¿me están ustedes diciendo que por ser un nombramiento del secretario de estado hemos politizado toda la red de los principales funcionarios que existe en nuestro país que son los subdirectores generales? señorías por favor seamos un poco serio los subdirectores generales que son efectivamente la espina dorsal del sistema administrativo en nuestro país y de los ministerios y de los ministerios son profesionales son técnicos y no están politizados y no los politizemos más vamos a ver y sus nombramientos y sus nombramientos no van al consejo de ministros son nombramientos de un secretario de estado exactamente igual aunque en este caso con un procedimiento de concurrencia porque no se trata de un nombramiento de la administración española que en el caso del director ejecutivo del fondo monetario o el director alterno del fondo monetario o del banco mundial señorías siempre yo puedo entender una cuestión yo puedo entender una cuestión que las características del candidato eleven el planteamiento o eleven de alguna forma lleven a una dimensión política la decisión pero la decisión es estrictamente técnica y siempre ha sido así y si no por ejemplo le recomiendo que se lean el artículo de un antiguo secretario de estado del partido socialista ex presidente de la comisión nacional del mercado de valores ahora próximo a ciudadanos en la cual explica el procedimiento y esa es la realidad yendo ya a las cuestiones específicas de cada uno que me han ido planteando planteando ustedes vamos a ver el señor Saura me ha preguntado el tema de reintegrarse no reintegrarse el tema del estatus señor señor Soria está está en excedencia voluntaria lo que pasa es que si efectivamente se hubiera se hubiera cuando hubiera salido el nombramiento inmediatamente se hubiera tenido que reintegrar no ha salido el nombramiento por lo tanto no se tiene no se tiene que reintegrar lo cual supongo que a ustedes tanto que no haya salido el nombramiento como que no se haya reintegrado les llenará de una felicidad enorme después habla usted de mi responsabilidad mire yo tengo mucha responsabilidad llevo nueve meses de ministro de funciones he sido cuatro cuatro años ministro con plenas funciones y evidentemente no creo que nunca haya rechazado mi responsabilidad mi responsabilidad es mi responsabilidad yo respondo de los actos del ministerio del ministerio de economía si usted considera que no soy digno bueno bien es una opinión personal suya efectivamente bueno ahora después hablaremos del déficit de la multa etcétera 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 y veremos efectivamente cuál es el tema de la dignidad es un concepto jurídico indeterminado evanescente desde luego lo que yo sí le puedo decir es después los resultados eso sí después si quiere hablamos al respecto señor iglesias me ha planteado una cuestión de las consejerías de turismo que la verdad es que no tengo ni idea pero si de verdad yo se lo respondo después es de no tengo no tengo no tengo ni idea lo puedo buscar lo puedo preguntar no tenga usted la más mínima duda intentamos que el procedimiento sea seguro oiga no lo sé porque yo soy ministro de funciones al cuadrado en el ámbito de industria turismo etcétera pero estoy convencido que el procedimiento sin duda es muy parecido muy parecido al que les acabo yo de comentar después de una puntualización el señor Soria no sustituye a mi sobrina es un puesto distinto una es la dirección ejecutiva y otra es la dirección ejecutiva la dirección ejecutiva el director ejecutivo alterno me parece que se llama y tal respecto no es no es en absoluto el mismo después ha hecho cuestiones en relación con el tema la idoneidad no idoneidad me pregunta si es idóneo o no es idóneo vamos a ver señor Iglesias parece que para la comisión que devaluación y efectivamente era idóneo pero le vuelvo a repetir el día 6 de septiembre el señor Soria a petición del gobierno renuncia a la designación después unas cuestiones que yo creo que no es correcto el tema de la antigüedad y eso seguro que se lo puede explicar el señor Saura usted puede estar usted es profesor de universidad usted es funcionario ¿no señor Iglesias? no no bueno bueno el señor Saura sí el señor Saura usted es titular ¿no señor Saura? usted sabe perfectamente supongo que usted estará en servicios especiales pero sabe que perfectamente que eso le cuenta desde el punto de vista de antigüedad y desde el punto de vista de trienios esa y por tanto los años que ha estado el señor Soria como alcalde como vicepresidente del gobierno canario etcétera después me dice lo del concurso se lo intento explicar aquí hay un procedimiento concurrencial siendo vuelvo a repetirle la posibilidad del secretario de estado de no haber hecho absolutamente nada como ocurre por ejemplo como ocurre por ejemplo en el BEI el BEI se nombra se nombra directamente aquí se abre se abre me pueden decir y yo puedo estar de acuerdo al señor Roldán ahora lo más gente bueno bien a lo mejor todo es perfectible todo es mejorable sin duda sin duda pero aquí hay un procedimiento concurrencial y hay competencia y se presenta una serie de gente y el secretario de estado solamente bueno primero la comisión evaluadora y después el secretario de estado solamente pueden indicar que esa es la persona la persona en cuestión bueno señor Roldán creo que le he explicado el tema de los tiempos es decir y creo que efectivamente estará usted conmigo de acuerdo que el 26 de febrero era difícil que hubiéramos sido tan malvados que previendo que efectivamente Soria le iban a salir no sé qué cosas o no sé cuánto el 15 de abril fuera a dimitir era imposible imposible y le vuelvo a repetir la razón la razón por la cual se vuelve a convocar el concurso es una razón que lo que busca en última instancia es mejorar todo el procedimiento otra vez y lo vuelvo a repetir lo hacemos con el informe de la abogacía del estado señor Suárez me ha pedido el informe de la abogacía del estado no sé si puedo tocar o si puedo tocar pero vamos les he leído yo los párrafos a lo mejor no me creen pero vamos es literal lo que les he leído después me dice el tema del BOE honorabilidad vamos a ver la honorabilidad es un concepto también difícil de definir ¿existe? 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 déjenme ustedes que continúe por favor que se lo voy a explicar ¿saben dónde se define la honorabilidad? hay una norma al respecto en el caso de los consejos de administración de los bancos en los consejos de administración de los bancos lo que se dice es futamentalmente no haber tenido un proceso en el cual se haya salido como de alguna forma como responsable del mismo desde el punto de vista económico financiero o estar imputado o investigado como se dice ahora ese es el objeto ese es el planteamiento fundamental por eso por eso ese concepto de honorabilidad que se hace más estricto por un decreto que publica este gobierno siguiendo las instrucciones de la EVA es lo que lleva por ejemplo que a gente que esté imputada en un consejo de administración el banco de España acaba llevando un proceso al final en el cual esa persona deja el consejo de administración después me decía usted en el Reino Unido el Reino Unido no es lo que usted comentaba en el Reino Unido vamos a ver les voy a leer cómo se elige en otros países creo que es un elemento de transparencia Francia se publicitan las plazas cada septiembre internamente entre los funcionarios del Tesoro los interesados deben aplicar a un proceso coordinado por recursos humanos y hacer campaña entre los directores del Tesoro para que les apoyen el director de IFIS de las instituciones financieras decide a quién nominar en febrero Italia como ya he dicho corresponde al gobernador del Banco de Italia nominación del candidato entre empleados del Banco de Italia sin que haya un procedimiento formalizado esta nominación es informada al o repitida o comunicada al ministro de finanzas Reino Unido únicamente se publica la vacante en la intranet del Department for International Development cuyo secretario de Estado designa al candidato al puesto solo pueden optar funcionarios con rango de director en esta institución en el Department for International Development aproximadamente 20-30 personas versus 650 en el caso de España hay un procedimiento de selección con entrevistas el tema de las entrevistas también yo creo que puede ser una cuestión a considerar a futuro Bélgica no hay un procedimiento formal de selección de candidato y las vacantes no se publicitan en la web del ministerio de finanzas normalmente la persona designada es un empleado del ministerio es el ministro de finanzas quien discrecionalmente nombra al candidato Alemania la vacante se comunica por el ministerio un número muy reducido de funcionarios que cumplen el perfil y no se publica en la web Países Bajos los candidatos suelen ser diplomáticos aunque pueden ser designados no funcionarios recibiendo un tratamiento como el de cualquier otro destino en el exterior se publicita entre los diplomáticos y una comisión propone nombre al ministro para confirmación Finlandia ya solamente me queda muy poquito tranquilidad se publicita la vacante dentro del ministerio y pueden presentarse diplomáticos o especialistas que trabajan en el ministerio el ministro recibe una propuesta del director general Davis para su nombramiento todo es perfectible todo es mejorable estoy absolutamente abierto por supuesto que sí yo he aprendido sobre este procedimiento más en los últimos siete días como se pueden imaginar que el que sabía en toda mi vida a pesar de que soy técnico comercial del Estado por razones evidentes pero les vuelvo a repetir estoy abierto se puede mejorar por supuesto que se puede mejorar en el caso por ejemplo de las oficinas comerciales que sí son puestos de la administración española que esto es distinto estos son nombramientos de IFIS hay un procedimiento que sin duda está mucho más transparente mucho más reglado y que efectivamente podíamos podíamos ahorita la señora Capella muchas gracias señora Capella por su comentario aunque después posteriormente evidentemente parece que lo hemos estropeado un poco pero bueno que le vamos a ver vamos a ver simplemente simplemente una serie de cuestiones rápidas el señor Soria cierra el déficit de tarifa mire vamos a ver ustedes tendrán su opinión sobre las cuentas fuera mentir no mentir tantas cuestiones y el señor Soria dimite yo ahí y eso no eso pero desde luego la verdad la verdad es que durante el mandato del señor Soria se cierra el déficit de tarifa en España para bien o para mal la deuda está ahí pero la deuda ha dejado de acumularse la deuda era consecuencia de los déficit de tarifas que se iban acumulando año a año cuando efectivamente cierres el déficit de tarifa la deuda se va se queda ahí congelada y a medida que se vaya que se vaya amortizando pues irá irá reduciendo hoy España no presenta un problema de déficit de tarifa y eso lo reconoce todo el mundo Castor el señor Soria es el que cierra Castor es decir evidentemente hay unos informes y el planteamiento del gobierno siempre es que efectivamente yo no voy a entrar en la polémica pero evidentemente ahora Castor está cerrado señor Díaz y sí sí pagado como consecuencia de compromisos anteriores pero bueno yo no me voy a meter en ese tipo de cuestiones después habla usted vamos a ver de de que efectivamente no sea de parte que insinúa que si el sucesor no sucesor vamos a ver el señor Jiménez La Torre ha sido dos años director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional de acuerdo con el baremo de la comisión de evaluación que había recibido a esos diez a esos diez candidatos es el segundo que estaba ahí y por eso lo podemos elegir rapidísimamente y por eso España no pierde la silla es decir el mismo día seis se hace una gestión claro que a pesar de que se nos había pasado ya el plazo que era el del día dos porque no habían salido todavía todavía las cartas hacia para los gobernadores comunicando que eran los directores ejecutivos y sale el señor Jiménez Jiménez La Torre y después también perdón yo creo que el señor Roldán perdón que vaya saltando así ha comentado el tema de que le gustaría conocer los currícula de los diferentes candidatos yo aquí pediría prudencia ¿por qué? porque entre esos diez candidatos también hay gente en el sector privado que ha pedido y lógicamente aparte de toda la normativa como saben ustedes de protección de datos tendríamos que ser especialmente especialmente cuidados bueno señor Azpiazu me agradece también que venga mucho por aquí yo creo que bueno después hablamos un poco de fútbol y tal esas cuestiones siempre nos ocurre el señor Azpiazu y yo tenemos una buena relación al respecto pero yo creo que usted no se cree lo que me ha dicho del pleno fíjese lo que le digo y estoy convencido que no se lo cree señor Azpiazu es decir sabe perfectamente que yo he dado aquí explicaciones y estoy convencido que su foro interno en su foro interno usted sabe perfectamente que este es el lugar adecuado para dar este tipo de explicaciones y les vuelvo a repetir no se minusvaloren ustedes mismos no se minusvaloren ustedes mismos que me han hecho unas magníficas intervenciones y además efectivamente yo las valoro mucho y evidentemente me han intentado me han sacado toda la información que tengo disponible aunque después no estén ustedes de acuerdo conmigo me habla del momento del nombramiento el momento del nombramiento también es el 2 de septiembre cuando acababa el plazo no teníamos más plazo al respecto y ahí es cuando efectivamente se produce tampoco sabíamos ni creo que lo supiera tampoco el banco mundial que se iba a concedir lógicamente con la segunda vuelta de la investidura del señor señor Bell yo creo que se lo he explicado esto es un nombramiento discrecional pero para que reducir la discrecionalidad se establece un procedimiento de concurso de concurrencia los nombramientos lo he dicho antes de los subdirectores generales también son también son de los secretarios de estado y no son nombramientos políticos como efectivamente aquí el procedimiento lo que intenta buscar es que esa teórica discrecionalidad que por ejemplo tiene el secretario de estado o que tengo yo en el caso de la vicepresidencia del BEI aquí se ve acotada y se ve acotada a través de mayor transparencia y a través de la posibilidad de que 650 funcionarios presenten su candidatura para el mismo con un análisis con un currículum y con análisis de sus méritos esa es la diferencia es decir aquí el procedimiento aunque formalmente es una designación discrecional del secretario de estado sin embargo sin embargo el procedimiento elegido que además proviene de décadas anteriores es un procedimiento es un procedimiento que fomenta la concurrencia y después bueno el señor Valdobin me ha comentado el tema de pleno comisión por qué solamente técnicos comerciales bueno los técnicos comerciales habitualmente son por encima de una forma los funcionarios el puesto o son los funcionarios de la administración española que ocupan los puestos de responsabilidad tanto en la secretaría de estado de comercio como en la secretaría de estado de economía también hay en otros sitios pero evidentemente en estas dos secretarías de estado y estas dos secretarías de estado son las que tienen la relación con las IFIS y por lo tanto lo natural lo lógico igual que he visto en todos los casos que les he leído de los otros países es que efectivamente salgan de allí vuelvo a repetir no estoy absolutamente abierto y creo que de alguna forma se ha puesto de manifiesto y la verdad es que bueno igual que decía antes que las oficinas comerciales están arregladas que se puede abrir a otros cuerpos de la administración que perfectamente pueden tener conocimiento de idiomas y ser perfectamente elegibles para estos puestos y yo creo que me sustituya o la persona que llegue que esta sería una de las cuestiones que efectivamente se debería hacer una mejora el señor Suárez me pide el informe de la abogacía del estado yo se lo puedo dar se lo daré igual que todo el tema si se puede dar no sé es decir estas cuestiones hay regulaciones y hay de alguna forma siempre normativa que se le escapa al ministro de economía y que tenemos que verlo pero desde luego yo estoy dispuesto a intentar darles toda la información que haya disponible sobre este procedimiento y no solamente del Banco Mundial sino los otros y por ejemplo y por ejemplo hemos dejado vacante la designación del adjunto del director adjunto en el Fondo Monetario Internacional bueno ahí a lo mejor puede haber una posibilidad para que efectivamente el procedimiento continúe perfeccionándose muchas gracias muchas gracias señor ministro sí señor Saura sí gracias señor presidente no yo creo que el señor ministro en su intervención sí pero dígame el motivo de la intervención ha aparecido el señor ministro en su intervención ha puesto encima a la mesa elementos nuevos no conocidos por la comisión y nos parece que de manera breve de manera breve ya que estamos en una situación en una comisión señor presidente que ayer se forzaron las cosas se forzaron las cosas desde el punto de vista del reglamento tiene interés en una intervención de un minuto decirle hacerle una pregunta al señor ministro en relación a esa información nueva que ha aparecido sí señor Saura permítame el desarrollo de la sesión y en esta comisión por lo cual el presidente ha sido generoso en la utilización de los tiempos han hablado ustedes lo que les ha parecido oportuno en segundo lugar cuando ha habido alguna alusión tema de alusiones al margen incluso de lo que estaba siendo el objeto de la comisión no he tenido el menor inconveniente y que se pudiera tener lugar un turno de intervenciones al respecto entiende la presidencia que el desarrollo de una comparecencia de un ministro está bastante claro en el reglamento es exposición por el gobierno intervención después de los portavoces de los grupos para plantear exposiciones o informaciones y finalmente última respuesta que ha dado el ministro señor ministro ha dado respuesta individualizada y general a cada uno de ustedes indudablemente en algunas cosas ustedes están de acuerdo en otras estarán de desacuerdo en unas cosas coincidirán en otras cosas no coincidirán yo entiendo que la comparecencia del ministro en este tema se ha agotado y por lo tanto no voy a abrir un turno de réplica con lo cual yo cierro en este momento el turno del punto del día que estábamos discutiendo señor presidente si me permite vamos a ver mire ayer usted sabe perfectamente que el reglamento se retorció por no decir que se incumplió y hoy el señor ministro ha dicho que el señor Soria no se reintegró a su puesto de funcionario y el señor Rajoy dijo dijo que se había reintegrado es decir una mentira más del señor Rajoy y por tanto lo que quería justamente es exponerlo y cambiar impresiones con el ministro ya lo ha expuesto permítame señor Soria que le diga una cosa en relación con la convocatoria de la mesa que tuvimos ayer ayer tuvimos una reunión de mesa en la cual ciertamente el partido socialista manifestó su voto negativo a que se celebrase antes de las 48 horas en lo demás en la fijación del orden del día que había ciertamente no hubo oposición hubo simplemente abstención fue el resto de los miembros de la mesa los que votamos este orden del día por lo tanto también hago la aclaración que en algún momento ha podido quedar oscuro y entendimos y yo entiendo y sigo entendiendo que la fijación mejor que la convocatoria de la comisión y la fijación del orden del día se ajusta plenamente al reglamento hoy se ha desarrollado la comisión entiendo también en términos absolutos y escrupulosamente reglamentarios por lo tanto entiendo que ha terminado este punto del día este punto del orden del día y vamos a pasar al siguiente por tanto señor Saura le agradezco todas sus manifestaciones pero no voy a abrir un segundo turno de réplica por lo tanto vamos vamos a ver yo puedo hacer un descanso ministro un descanso continuamos lo que ustedes quieran lo que usted diga pues continuamos entonces